Ya no es una cuestión de fomentar la lectura e irte un paso atrás que deseas hacer a todo y fomentar el libro como objeto, sino era una cuestión de darle atención y foco a las librerías y hablar de la importancia de estos espacios. Y ahí es donde entramos a hablar del espacio físico. Porque puedes comprar libros en cualquier plataforma, puedes comprar libros en Amazon, porque es importante que los compres en una librería. O sea, ¿qué repercusión tiene que tú decidas comprar en una plataforma en tienda o incluso en Gandhi digital versus que vayas a un espacio físico? ¿Qué consecuencias tiene incluso para ti? Porque finalmente es redondo. Tú compras en línea y dices comodidad, precio, lo que sea, pero eventualmente te va a rebotar. Si las librerías cierran, va a haber una consecuencia para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly. En esta ocasión me encuentro con René, fundador. Bueno, parte del equipo del grafógrafo, lo cual es un proyecto que se creó en Tijuana, en una de las ubicaciones geográficas más importantes de Tijuana, que es el centro. Para los que no son de Tijuana o para los que están aprendiendo español o son de alguna otra parte del mundo, el centro es un lugar muy, muy característico de Tijuana. Justamente antes estaba platicando con René sobre lo interesante que es el modelo de negocio, digamoslo así, de una librería. Yo dijiste muchas cosas que la verdad jamás me lo hubiera imaginado. O sea, el hecho de que muchos tienen el concepto de que una librería pues no es un buen negocio, pero eso no aplica en Tijuana. Igual si quieres empezamos como por ese lado. Ahorita platicamos un poquito más de quién es René, quién está detrás del proyecto, ¿no? Nada más por ahí empezamos, ¿sí? No, pues sí. Yo creo que no nada más en Tijuana. Creo que una librería es un buen negocio en cualquier parte, sin verlo meramente como negocio. Yo creo que la clave, y no nada más en la librería, en todo es no ver tu trabajo como un mero negocio, porque lo que le aporta mucho es precisamente la calidad y la calidez humana de quienes están trabajando un proyecto. O sea, con esta connotación como si es cultural o no, la gente que maneja los espacios, los lugares, lo que sea, es lo que hace que funcione. Y en Tijuana, lo que te comentaba hace rato, sí, definitivamente creo que las librerías son, si lo quieren ver así como una cuestión de negocio y de inversión, si alguien quiere abrir una librería, son proyectos muy viables y loables, ¿no? Te dejan muchas cosas. Y creo que la percepción errónea de que las librerías no funcionan y no pueden subsistir porque nadie compra libros, nadie lee, viene precisamente de este acondicionamiento social que nos dicen, nos quieren grabar en la cabeza, que el mexicano no lee y que los tijuanenses menos, ¿no? Cuando abrimos nosotros el grafógrafo había alguien que fue y nos dijo, no, es que los tijuanenses no leen, el mexicano no lee, el tijuanense menos, ¿no? Y no compra libros, vas a cerrar. Y nos graban esto y todos lo repetimos, vamos por la vida repitiendo lo que nos dijo alguien, pero nunca nos damos el tiempo de verificar o decir, bueno, ¿de dónde salió esta información, no? Y hay estadísticas que se hacen en encuestas de lectoescritura en México, pero realmente es difícil encontrar a una persona que se haya dado la tarea de revisarla y ver y inscribirla. Yo, por ejemplo, soy mediador de salas de lectura y no clasifico como lector. En mi país, yo habiendo estudiado literatura y siendo mediador de salas y teniendo una librería y dedicándome al libro, no soy lector según la encuesta nacional de lectoescritura de México. ¿Qué dice esa encuesta? Es muy cuantitativa, ¿no? Entonces, es como que ¿cuántos libros lees? ¿Cuántos libros leíste el mes pasado? ¿Cuántos leíste en total en el año? ¿Cuántos libros compraste? Entonces, la industria editorial define mucho las estadísticas de lectura, pero la industria editorial tiene que ver con la compra de libros. El hecho de que yo no compre tantos libros al año no significa que no leo, porque puedo ir a bibliotecas o puedo leer en línea o puedo leer libros que ya tengo y releer y eso sigue, una relectura sigue siendo una lectura. Claro. Pero eso no es cuantificable en las encuestas. Si no leo, yo por ejemplo leo súper lento, así leo dos líneas y lo cierro el libro y me quedo como tres horas pensando que leí. Entonces, si no lees rápido, también es como que vas bajando como puntos, ¿no? Ajá, sí, 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 te entiendo. Y dices, fíjate, ¿no? No se trata de cuánto lees, sino qué haces con lo que leas en el tiempo que leas. Esta también está una de leer 20 minutos al día, no sé qué. Si a veces leo cinco, ¿no? En mis tiempos no me lo permiten, a veces leo una hora y otros días no leo nada. ¿Me hace mejor o más lector que otra persona? O sea, podemos ser más lectores o menos lectores que alguien. Sí. O simplemente somos lectores, ¿no? Independientemente de cuánto leíste y qué leíste, sino qué te dejó eso. Entonces, todas estas percepciones sobre el hábito de lectura o la práctica de lectora y la percepción de nosotros como sujetos lectores, sí tiene mucho que ver en cómo vamos a acercarnos a los libros, en cómo vamos a percibir los espacios como bibliotecas y librerías. Porque estamos condicionados. Y en mi experiencia, he hecho encuestas con la gente que va también a la librería o en las ferias del libro que organizamos y les pregunto, a ver, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas? Los mexicanos leen y todos dicen, no, no manches. Y dije, ok, bueno, ¿a ti te gusta la lectura? Sí. Ah, o sea, tú eres un mexicano que lee, ¿no? No, pues sí, pero yo, porque casi nadie lee. Y yo, ok. Pero si preguntas eso, todos te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, resulta que son más las personas en mi universo de... Así como de las encuestas que he hecho. Son más las personas que me responden que a ellos sí les gusta la lectura y que sí compran libros, pero que el otro no. Y las personas que me dicen que no. Entonces, dices, bueno, entonces es una cuestión como de percepción. Y digo, habría que ampliar como el universo de encuestados. Claro. Pero en general eso me dice, si tú le preguntas, si yo te hago esa pregunta a ti y te das cuenta que sí eres lector mexicano, tijuanense, y te pido que tú le vayas y le preguntes eso a 10 conocidos tuyos. Sí. Y lo vamos haciendo así, ampliamos el aspecto y nos damos cuenta de nuevo que la información real que podemos generar entre nosotros de primera mano contradice muchísimo las estadísticas que están en línea y que no sabemos como quién diseñó las encuestas o con qué objetivos lo diseñaron, ¿no? Que muchas veces son como cuestiones políticas de por medio para poder decir que México tiene tal o cual lugar. Y ahí a veces es conveniente... Y muchas veces desconoces el objeto de estudio, ¿no? Sí. Y muchas veces les conviene decir que el mexicano no lee, ¿no? Claro. No necesariamente dice, no, pero ¿por qué va a querer el gobierno decir que tenemos un índice bajo de lectura? Pero también hay consecuencias políticas de por medio donde conviene que digamos que estamos como en un nivel muy bajo. Y nos comparamos con Canadá y con Japón, ¿no? Que tiene los índices más altos de lectura. Sí, pero en Japón en cada esquina hay una librería donde aparte tienen unos signos súper cómodos y te puedes ir a quedar ahí todo el día tumbado leyendo libros. Sí. Y aquí estás diez minutos y ya llegó el guardia y te estaba diciendo que qué vas a comprar, ¿no? Sí. O sea, no podemos compararnos con países del primer mundo que tienen una práctica lectora distinta y una campaña de promoción y de apoyo a las librerías y a las bibliotecas que no tenemos en México. Sí. Y que aparte del poder adquisitivo, simplemente si hablamos del salario mínimo en México, pues cómo puedes pensar que una persona va a invertirle en la lectura ganando lo que gana, ¿no? Sí. Pues todo eso tiene que ver con que nuestra idea sea muy obvio de decir, sí, pues el mexicano no lee. La pregunta real para mí sería, ¿por qué no lee el mexicano? Si realmente podemos decir que el mexicano no lee, es porque no le interesa o porque no tenemos las condiciones en el país adecuadas para generar lectores, ¿no? Ajá. Porque desafortunadamente si tienes que decidir entre comer y entre leer, comprarte un libro, mucha gente pues va diciendo, pues ¿cómo, no? Sí. Entonces no estás dejando de leer porque hay una falta de interés, sino porque hay una falta de oportunidad, ¿no? Sí. Eso es importante como señalar. Sí, porque a final de cuentas, digo, no sé exactamente la historia de Gandhi, que es uno de los referentes, ¿no? Pero... Maravillosa la historia de Gandhi. Pero yo puedo, imagínate, sin conocer la historia, sin estar contaminado, ¿no? De la historia, puedo imaginarme que la persona que lo inició también lo inició por pasión, ¿no? Así es. Que es algo que sucede mucho en México, ¿no? Por lo menos con la lectura o lo que yo me he dado cuenta, que quienes inician ese tipo de proyectos lo hacen por pasión, o sea, sale de la pasión. Sí. Y esto de alguna manera geográficamente, que es lo que hablábamos, te da una gran ventaja porque son muy pocos los que llegan a ese grado, como para poner una librería. Sí. ¿No? Y Gandhi es una historia maravillosa que también habla un poco, quizás, los libros y la lectura y el ámbito editorial tienen que ver con todo. Habla de una cuestión de monopolio, también hay que decirlo, de las librerías y demás, y de hipocresía que hay. O sea, en nuestro país, desafortunadamente, somos muy hipócritas. Si nos ponemos a ser críticos con el mexicano, somos medio gachos, ¿no? Te decimos, no, emprende y pon tú, o sea, René puso su librería, sí hay que apoyarlo, que crezca. Pero si el grafógrafo, por ejemplo, el grafógrafo creciera, yo pasaría de hacer un proyecto que todos dicen, no, ojalá habrá más grafógrafos, franquicias, grafógrafos en todo Tijuana y en todo México. Simón, en el momento en el que yo abriera una segunda librería, la gente, mucha gente empezaría, poquito a poquito, a decir, uy, no, se está convirtiendo en un monstruo. Ya. El grafógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. Quiere acaparar todo. ¿Qué fue un poco lo que pasó con Gandhi? Gandhi es un proyecto de librería maravilloso y ahorita, si preguntamos, mucha gente tiene una idea, compren sus libros en Gandhi porque sigue teniendo un catálogo maravilloso y aún así dicen, no, es que Gandhi, ¿no? Un monstruo. Pero, ¿cómo empezó Gandhi? Gandhi lo puso Mauricio Achar y Mauricio Achar puso una cafebrería cerca de la universidad en México que iba dirigida a estudiantes y a maestros y lo que él quería era que los estudiantes tuvieran acceso a libros económicos y en una librería pequeñita con un mezzanine y él se iba a Nueva York o a otras partes y conseguía los palets de libros para poder, lo compraba fuera de México para tener precios más accesibles y poder bajar sus libros y fue un trabajo impresionante y una mentalidad maravillosa que dio esta librería y este espacio cultural porque era un lugar de encuentro entre escritores, músicos, la bohemia, ¿no? y los estudiantes donde iban y compraban libros a bajos precios y obviamente le fue bien afortunadamente, ¿no? y fue creciendo y fue abriendo más librerías Gandhi hasta convertirse en este monstruo entre comillas que es hoy y lo que la gente ve ahora es este monstruo y lo critican pero nadie está hablando de decir oye, todo el esfuerzo de este hombre, ¿no? y Gandhi revolucionó la venta de libros en México todas las librerías que nosotros conocemos actualmente son el resultado directo del trabajo de Maurice Hachar porque antes las librerías eran tú tenías un mostrador estaba la persona que te atendía y los libros estaban atrás en una bodega y yo iba y pedía un grafógrafo de Salvador Elizondo y tú ibas y lo buscabas en la bodega y me lo dabas y tú te pagabas y me iba eso era una librería Porruba sigue siendo así en Ciudad de México uno de los porrubas que están en el centro histórico así sigue funcionando y Mauricio Hachar dijo no, yo quiero libros en el piso vamos a desacralizar el objeto del libro que es así como exquisito yo estoy trabajando pilas de libros y que la gente se tropiece con ellos y vamos a quitar los mostradores y vamos a dejar que la gente pase que puedan tomar el libro y vamos a poner aquí una silla para que te sientes eso que para nosotros es tan normal ahorita no hubiera pasado si no hubiera existido Gandhi y la gente no habla de eso hablan del monstruo y no nada más revolución de las librerías sino también la publicidad de las librerías como un referente internacional todos conocemos la publicidad de Gandhi con estas vallas y le dio por primera vez personalidad a las librerías entonces decía no, Gandhi a veces está enojado a veces está de buenas a veces tiene ganas de cantar y que a final de cuentas cumplió ese propósito de que lo hiciera accesible al público hay muchos libros que realmente son muy muy accesibles en precio en cuestión económica y eventualmente si Mauricio Charo falleció ya hace hace muchos años y la cadena queda en manos de familiares o lo que sea y cambian ya la visión de Mauricio yo si considero así como como consumidor que si cambió mucho lo que es Gandhi ahorita lo que era pero eso no quita todo lo que lo que hizo y el legado que deja pero si ya llega a un punto donde ya no está tan accesible o ya empiezan a tener como más utilidades y no es que esté lucrando simplemente que ya lo están viendo más así como un negocio sin la parte de queremos apoyar a los estudiantes ya no hay ya los espacios de Gandhi por ejemplo están en la Condesa Roma y ya son lugares un poco más de élite la gente con dinero compra en Gandhi no piensas en estudiantes ya no tanto piensas en estudiantes saliendo ahí yendo a comprar sus libros de oferta ni nada porque la estética la propia estética de la librería cambió junto con la sociedad como que se sistematizó demasiado el concepto pero que tanto es criticable porque por una parte quieres que los negocios y los proyectos crezcan evolución y que le metan tics vamos a incorporar tecnología y en el momento en que lo haces dices espérate ya no eres quien eras no le vas a dar gusto a todo hay que saber ver y creo que hay que encontrar un punto intermedio estaría chido que dices bueno tenemos esta Gandhi en la Roma y tenemos esta sucursal que sigue como con este perfil atendiendo a los estudiantes así con esto es interesante pero todo eso nos marca a nosotros y aquí en Tijuana pues Gandhi es un referente Gandhi el cuñado de Mauricio Ochar o su yerno no recuerdo bien la gente aquí piensa que Gandhi tiene una competencia principal que se llama el péndulo la cafetería el péndulo que es una de las cafeterías más famosas a nivel mundial que aparte está conocida por la arquitectura que tiene los diseños arquitectónicos que son maravillosos y no los han buscado comercial perdón pero y la gente dice tenemos como sociedad esta necesidad de poner en pique a todos los proyectos ¿no? tú contratiendas y dices a ver espérate si la competencia directa de Gandhi a lo mejor es el péndulo lo que no sabe mucha gente no se enteran es que son familia y el péndulo es el proyecto que Mauricio Echar ayudó a su yerno o a su no me acuerdo qué a Echar a andar hasta donde yo tengo entendido lo que leí se deriva se desprende y por eso tiene la gente dice no es que es la copia pues no estaba hablando de modelos de negocios el péndulo está basado en el modelo de negocios de Gandhi y no está peleado con ellos Gandhi ayudó o sea Mauricio Echar en su momento apoyó para que se desarrollara este nuevo modelo que tiene cambios obviamente y mejoras qué es lo que debería de suceder con las librerías yo por ejemplo me dedico a mi chamba realmente así se me preguntan que nadie me pregunta pero igual es algo que va a surgir así que de una vez a mí en el mundo guajiro yo me dedico a diseñar espacios de librerías o sea espacios para los libros y para las prácticas de lectura o sea el modelo de negocios entonces el grafógrafo es una librería prototipo yo siempre digo el grafógrafo no es como mi negocio cuadrado todos los días cambia algo en la librería y todos los días eso me permite también tener la oportunidad de decir no hay error simplemente no era por aquí lo cambiamos y no le tengo que dar explicaciones a nadie es que me equivoqué es válido porque estamos trabajando un modelo normalmente prototipas y hasta que ya dices este es el modelo lo sacas al mercado y dije ¿quién nos dijo eso? si pensamos en modelos de negocios para las librerías no es una cosa cuadrada trabajamos con gente entonces podemos ir todos los días es una oportunidad y es cambiar el modelo de negocios y ver qué funciona qué no funciona qué quieren los usuarios por qué qué queremos nosotros ofrecerles a los usuarios y en ese sentido yo siempre he pensado que si tienes este modelo que ahorita llamamos grafógrafo y alguien viene y lo adopta y dice yo también quiero poner un grafógrafo lo ideal sería que no nada más digas ah pongo algo tal cual bueno este modelo que me llama la atención y que considero que funciona y qué le voy a aportar qué voy a hacer diferente para que tenga un plus claro entonces cada vez ese modelo va mejorando y funciona porque entonces tenemos librerías que son mejores cada vez entonces el péndulo es una mejora de alguna forma de lo que propuso Gandhi y por eso es más reconocida que Gandhi a nivel mundial porque logró conjuntar en este caso por ejemplo todos los servicios que daba Gandhi pero los metió con una estética que iba a ser como mucho más atractiva y que tiene un plus por muchas razones simplemente los arquitectos como una cuestión de turismo editorial que yo le llamo vas a ir al péndulo porque quieres ver la arquitectura vas a Gandhi es cuadrado y está bonita y lo que tú quieras pero no tiene la arquitectura que tiene el péndulo u otras librerías entonces el espacio físico de la librería tiene un valor muy importante a la hora de cómo nos perciben los compradores de libros y los lectores y tiene que ver con la experiencia de lectura si puedes leer en la librería también no es lo mismo estar en un espacio así cuadrado que dices ah puedes leer a que llegues y tengas un sillón cómodo buena luz que tengas una ventana con el natural las librerías que tienen una laguna allá en Ciudad de México y que estás viendo así todo estás como en el paraíso pues claro que va a cambiar tu experiencia de lectura y claro que vas a querer volver a esa librería y claro que seguramente inconscientemente ya te vendieron un libro entonces todo tiene que ver si Daniela está muy de acuerdo con esa idea pero se me hace impresionante el fíjate ahorita que estás hablando de cómo cómo va cambiando y quién nos ha dicho como eso de que tiene que ser así ¿no? se me hace impresionante lo mucho que se asimila el proyecto del grafógrafo y de cara porque nosotros también lo vemos muy similar es decir no es una escuela per se ¿no? pero es un lugar donde puedes llegar no solamente aprender de alguien sino que esa persona que te está enseñando también puede aprender de ti ¿no? y es algo personalizado que es algo que creo yo tiene mucho valor si lo ves como librería bien lo dijiste al principio lo ves como lo veas si tienes como esa creo que si es una habilidad como el poder observar ciertas cosas y decir voy a cambiarlo oye pero que no voy a cambiarlo porque siento hacerlo y es parte de no porque sea mío y dejar el ego a un lado no porque sea mío sino porque es lo natural es dejarlo crecer ¿no? se me hace muy muy interesante y ahorita que estábamos hablando de eso de qué es lo que haces cuando tú sí sé que eres un editor y diseñador de espacios literarios ¿cómo tú normalmente te ¿cómo te gusta que te perciba la gente? o sea cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿cómo te gusta que te perciba la gente? ¿o quién es René? creo que esa es la pregunta que más me aterra porque no no tengo una respuesta a título muy personal sigo tratando de definir quién soy ¿no? y le preguntaba a mi compañero a Eric en la librería y le dije oye si te pidieran que dijeras algo de mí como qué es lo que te viene en mente ¿no? sí y si me preguntan a mí va a ser súper subjetivo porque voy a decir lo que yo quisiera hacer ¿no? y no necesariamente es lo que soy ¿no? yo soy diseñador de espacios para libros ¿no? sí como cuando te encasillan ¿no? que es como ah sí pero sabes esto, esto, esto y eso creo que creo que en parte mi terror a esa pregunta es que no me gustaría sentirme encasillado en algo ¿no? no significa que no sepa qué hago o quién soy pero no quiero limitarme a eso y me aterra esa digo no sé creo que en este punto de mi vida lo que disfruto ser o lo que disfruto hacer es trabajar con libros o sea yo trabajo con libros en general ¿no? y me gusta pensar los espacios me gusta pensar el objeto el libro y me gusta pensar los espacios donde cabemos los libros y las personas porque para mí también las personas somos como libros ¿no? lo que leemos nos leemos justamente ¿no? esto que dices que podemos aprender del otro ¿para qué leemos? ¿qué objetivo tenemos cuando leemos? el acto de la lectura ¿qué responde? mucha gente quiere aprender no es necesariamente eso pero a veces yo leo para aprender para tener conocimiento yo leo por placer cuando interactuamos con alguien es por lo mismo ¿no? tú tienes un conocimiento que para mí es valioso y en esta interacción voy a aprender algo o simplemente es porque eres mi super compa y estoy contigo por placer es lo mismo que los libros ¿no? entonces creo que los espacios en donde estamos nosotros son importantes y es importante pensar en ese diseño ahora a mí me gustan los libros y me gusta andar ahí socializando con toda la gente platicando entonces me dedico a eso ¿no? a pensar espacios donde quepamos libros y gente y que en esos espacios se dé la oportunidad de darnos cuenta que libros y gente no somos tan diferentes eso es lo que yo te digo eso hago cuando digo que trabajo con libros mis compañeros dicen eso no dice nada y yo pues lo dice todo ¿no? porque trabajar con libros me permite no limitarme si soy librero porque para ti que es ser librero ya caes en el significante de la persona y te dice ah vende libros para mí lo último en la lista de mi trabajo en el grafógrafo es vender libros pero si digo librero es lo primero que piensas si te digo que soy mediador de salas de lectura es ah trabajan fomento la lectura y ya se ve pues no soy pésimo para fomentar la lectura pero me gusta mucho fomentar el valor del objeto libro ¿no? que es diferente porque creo que hay muchos mediadores en el estado y en el país que están trabajando mucha gente trabajando en fomentar la práctica de la lectura y nos quieren hacer leer pero no nos explican o no nos no que nos expliquen no nos dan un contexto para que nosotros de manera natural entendamos y valoremos la importancia de la lectura en nuestras vidas ¿no? como algo impuesto de es que leer te hace más sexy leer te hace mejor que de nuevo quedamos en esto elitista leer te hace mejor leer te hace mejor que la gente que escucha música o leer te hace mejor que la gente que dedica su tiempo libre a ver películas o Netflix o lo que sea ¿no? y la lectura es una práctica que tendría que estar en la misma línea o en el mismo nivel que cuando comemos y cuando escuchamos música que cuando o sea no es una cuestión como la etiqueta de libros cultura es la etiqueta de libros entretenimiento ¿no? la industria del entretenimiento donde puede haber un conocimiento porque yo puedo aprender muchísimo escuchando música y puedo aprender muchísimo viendo cine cualquier o comiendo ¿no? entonces los libros son igual y tendríamos que estar en esa misma categoría pero pensamos que la lectura está como un nivel más arriba y eso nos limita nos limita mucho entonces ya no me acuerdo por qué estaba diciendo pero el punto era como que este sí pues es parte de tu de tu contexto de lo que tú haces a final de cuentas creo que esa parte también la comparto desde mi perspectiva creo y te lo decía justo antes de empezar a grabar como muchas veces se malentiende bueno no se malentiende porque ya caemos en lo subjetivo sino que muchas veces se retuerce un poco como lo que es el desarrollo personal yo a muchas personas que entran como a este mundo le digo pues es que está en todo no solamente está dentro de si una persona quiere ser un coach porque es lo que normalmente piensa mucha gente es tienes un negocio o estás en una empresa y si tú no estás bien en terrenos de desarrollo personal vas a fallar en algún punto porque no estás bien acá arriba o en algún terreno de tu vida es parte del desarrollo personal y está en todo como dices exacto entonces creo yo que comparto lo que tú dices porque hago yo aquí en CAD por ejemplo hago muchas cosas pero a la vez no me gusta encasillarme en qué es Adriana es decir en qué por eso se me hace muy cool esta pregunta porque lo dejas tan abierto que le ayuda a mucha gente la semana pasada teníamos a Charvel un chef bueno no sé si se catalogaría como chef hablando de eso pero él mencionaba una cosa que se me hace súper interesante yo llevo 10 años trabajando en esto y aún así sé que no es lo que quiero hacer para toda mi vida o sea sé que el día de mañana puede cambiar y no pasa absolutamente nada eso es natural que uno cambie en este momento está esto pero sí es curioso porque porque sí definitivamente no está mal que digamos por ejemplo no soy chef en este momento de vida soy chef en este momento de vida yo estoy jugando a ser librero organizo ferias de libros pero en el momento en que le dices a la gente eso ya no depende de tú puedes decir ser librero para mí es todo esto pero no sabes qué es ser librero en la cabeza de la otra persona entonces por su pacto ya te van a encasillar y van a limitarte a lo que ellos entienden por esa práctica o esta profesión que tú les estás diciendo por ejemplo si hablamos es chef parece como muy obvio ¿qué hace un chef? y la gente te va a dar respuestas bien diferentes y no todos los chefs trabajan igual o no todos desarrollan los mismos proyectos ni de la misma manera entonces también ser librero no todos los libros trabajan igual ni tienen los mismos objetivos ni los tiempos ni nada yo digo yo trabajo con libros a mí ponme un libro a mí dime algo si quieres que vaya un podcast si quieres que escriba una canción sobre libros si quieres que hagamos una obra de teatro todo lo que quieras relacionado con los libros yo me apunto y depende del contexto y del escenario o los factores que estén en ese momento con ese tema sale la chamba podemos organizar ferias de libro podemos dar pláticas podemos dar talleres podemos abrir librerías podemos armar diseñar bibliotecas móviles itinerantes físicas no sé a mí me gusta trabajar pensando en estos más bien yo creo que más que los objetos o lo físico lo tangible es lo intangible trabajo con la idea de lo que es el libro y los espacios como que trato de llevar esta idea a algo tangible que serían los espacios físicos como aterrizarlo y para mí lo enriquecedor y donde me desenvuelvo y realmente me voy formando deformando y creciendo es en este espacio raro simbólico entre lo que pienso del libro y las prácticas lectoras y todos los agentes que están alrededor de este objeto en medio hasta llegar a decir aquí está el grafógrafo que es un espacio físico ubicado en el pasaje Rodríguez en el zonacento en Tijuana o bla 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 o decir aquí está esta página de librería en línea o lo que sea que son como ya productos más elaborados o terminados digamos pero ese margen del tira y afloja de las ideas de por qué sí o qué es ser lector o qué es un libro y demás ese es donde yo trabajo entonces está interesante Daniela tiene una pregunta ¿por qué es importante para ti este contexto ese espacio que creas para el lector? ok déjame lo digo al micrófono para que se escuche ¿por qué es importante para ti ese espacio que se crea para el lector? alrededor físico físicamente que se crea alrededor del lector interesante gracias creo si soy honesto de entrada tendría que decir que hay un interés muy ególatra muy porque responde a una necesidad propia yo como lector como individuo necesitaba un espacio donde yo me sintiera a gusto y cómodo rico y decía puta que sangrón soy si nada más lo tengo para mí a veces estoy en mi casa bien a gusto y digo uff ojalá que toda la gente tenga esta tranquilidad esta calma compartimos lo que nos gusta y creo que ahí es donde encuentras una satisfacción realmente compartir algo que te gusta a mí me gustan los libros y me gusta hablar de los libros y me gustan los espacios así bonitos para mí si la estética está bonito a mí me gusta es muy subjetivo porque esa estética responde finalmente a un gusto muy particular a pesar de que trato de que sea como tomar en cuenta las opiniones de la gente y demás de primera mano en inicio o sea si el grafógrafo respondió a una estética y a una necesidad muy propia que yo decía si yo necesito esto seguramente alguien más lo va a necesitar he ido cambiando cosas en relación a lo que los usuarios comentan y demás pero pues de entrada no puse un espacio en blanco yo llegué y propuse algo y de ahí para arriba pero yo tenía esta necesidad yo tenía una necesidad de que en mi ciudad hubiera una librería con esas características porque cuando tenía 14 años viajé con mi padre a Ciudad de México y recuerdo el encontronazo de darme cuenta que allá las librerías no eran como las de Tijuana y yo decía a ver esta librería no está tan aburrida no es cuadrada no me está siguiendo un guardia me están dejando que a los dios oye ahí hay café mira la gente está tomando café y agarrando los libros ¿no? y dije ¿qué onda? mi referente más cercano era en San Diego que estaba Barnes & Noble y Waters que eran ambas librerías que tenían un modelo como tipo Gandhi de cafébrería pero siempre la cafetería estaba separada ¿no? podías ir ver libros y a la salida tenían una parte de cafetería pero para poder tener el libro y tomarte un café con el libro primero tenías que comprar el libro ¿no? y había como una incluso no me acuerdo en cual las dos había una parte donde como que sí se interseccionaba o interconectaba la cafetería con la librería pero había siempre algo minúsculo haciendo una separación cuando fui a Ciudad de México yo veía a la gente caminando entre pilas libros en el piso por ejemplo y la gente con la taza de café y decía guau porque cambia tu experiencia entrar a un lugar así incluso si no eres lector y dices órale esto está chido entonces cuando se da la oportunidad de que de que abra el grafógrafo creo que fue como la emoción de decir yay voy a poner un espacio y yo voy a ser el primer este usuario ¿no? sí y he creo que he aprendido muchas cosas en el camino la gente piensa que cuando abrí la librería yo ya tenía súper estructurado qué iba a hacer y cuál era el objetivo o sea decidí decidí el nombre en un taxi de la Pancho Villa al centro porque me están diciendo ponle un nombre ¿no? porque tenemos que registrar en el pasaje y yo no no estaba listo para abrir una o sea yo quería abrir una librería pero no estaba listo en ese momento ¿no? y todo fue así y dije pues es ahora lo tomas o lo dejas ¿no? y no sabía como a quién iba dirigido o cuál era el objetivo tal cual del espacio simplemente tenía como esta yo sabía dentro de mí que ese espacio se necesitaba ¿no? que yo lo necesitaba y recuerdo el primer día después de la inauguración que estaba sentado nos iban viendo y dije ¿qué hiciste René? ¿no? dije ¿qué tonto? ¿te metiste? que ya valió gorro y dije nadie iba a venir porque después de la inauguración que estaba así de gente todo el pasaje que se rehabilitó al día siguiente nadie fue a abrir ¿no? porque estaban todos este trasnochados o algo y yo fui el único que llegó y abrió muy puntual así temprano y no había nadie y no llegaba nadie y yo dije eso es lo dije esto no va a funcionar no pinta bien no va a funcionar y tuve dudas el primer día dije ¿qué hiciste? dije güey fuiste a hacer algo que a ti te gusta y no significa que al mundo le interesa ¿no? y todos los días desde ese mismo día pasó algo o alguien más bien que me dijo que si se necesitaba un espacio así y he ido viendo y aprendiendo a lo largo de estos años que no necesariamente era tal cual el espacio que yo necesitaba pero que en ese espacio caben mis necesidades y caben las de otros y lo he ido moldeando creo que si me preguntas ahorita es esto ¿no? que surge de algo como que muy aventurero mío de yo quiero esto pero la importancia que ha cobrado ya me rebasa o sea ya no se trata de mis necesidades y lo que yo quería y el tipo de librería que yo quería poner o que pensaba que la gente necesitaba me he dado cuenta que realmente hay una necesidad tremenda en mi ciudad por espacios que sean amigables a la gente y donde podamos potencializar o dar la oportunidad de que las personas tengan acceso a los materiales de lectura y para mí esa es la importancia que tiene ¿no? responder a una necesidad que no estaba siendo atendida en nuestra ciudad pensamos que porque hay librerías ya se atendieron las necesidades de los lectores pero si hablamos con los lectores nos damos cuenta que la necesidad de un lector va más allá de poder comprar el libro que digo si es una parte importante pero la experiencia de compra y de cómo llegas a comprar ese libro y la relación uno a uno o personalizada también es algo que estábamos ahí como necesitados ¿no? entonces este proyecto me permite a mí tratar de atender de alguna manera esas necesidades y me da la oportunidad de conocer directamente a los lectores y procurar siempre ir a la par de las necesidades que tienen y además desde mi subjetividad y mis intereses personales decir ok aquí está lo que tú quieres pero además mira te propongo esto otro ¿no? porque a veces no pensamos más allá de lo que entendemos o vemos o queremos este por el famoso este ejemplo del carro ¿no? pues piensas como caballos no piensas en algo innovador ¿no? entonces si le preguntas a la gente te va a pedir lo que ya conoce pero ¿en dónde está ese gap esa oportunidad para hacer algo distinto? y ahí es donde entramos las personas que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de dirigir o de coordinar un espacio ¿no? que no es nada más darle a la gente lo que ellos creen que quieren sino decir bueno te lo resuelvo lo atiendo pero aparte mi propuesta es esta ¿no? sí y saber que no lo que tengamos de propuesta nosotros es lo lo más maravilloso del planeta ni lo que realmente quiere o necesita la gente y poder decir bueno no funcionó no es lo que yo pensé que esto te iba a gustar o que yo quería esto pero podemos trabajarlo y ahí es donde lo de ser prototipo está interesante porque nos permite negociar ¿no? entre las necesidades propias los intereses personales y lo que otros lectores este tienen y creo que esos espacios son importantes más allá de que sea una librería creo que cualquier que cualquier proyecto por ejemplo ustedes ¿no? el hecho de que estemos dispuestos a a conversar con con las personas con las que interactuamos o las personas que atendemos es lo que realmente nos permite crecer tanto individual como colectivo o sea como proyecto y es lo que le va a dar una una marca realmente a tu a tu proyecto y lo va va a generar que crezca y que sea bien atendido o recibido entonces creo que es importante hacen falta esos espacios tú también lo viviste esta parte con me lo mencionabas también antes de empezar a grabar con con la ubicación ¿no? que me decías si a lo mejor hubiera estado en otra parte hubiera cambiado mucho el público entonces dices tú pues sacrifico eso que sé que me podría ir mejor porque realmente no lo podríamos saber a menos de que lo intentáramos ¿no? pero dices tú no porque yo estoy intentando ayudar lo que decías como a este público sí es interesante yo sí estoy así como que se le echo mucha crema a mis tacos estoy súper convencido de que si yo agarro el grafógrafo o abro una librería a pie de calle porque estamos dentro de un corredor para las personas que no son igual que no ubican el pasaje está sobre la avenida revolución que es como la avenida principal del centro y es muy interesante porque es como una metáfora ahí medio rara del centro porque está tiene acceso por la avenida revolución que es la calle turística y tiene acceso por la avenida constitución que es donde caminan más como los locales para agarrar el transporte público que es conecta en la calle tercera precisamente que todo el transporte público está el principal está como en esa calle entonces tenemos este flujo de dos tipos de público que convergen en este pasillo y mucha gente despistada voltea y se mete al pasillo entonces no sabe que existimos si estuviéramos a pie de calle por la estética que tenemos y por los precios por ejemplo tenemos cafetería y tenemos café desde 10 pesos eso es un gancho yo estoy convencido que si estuviéramos a pie de calle ese lugar estaría lleno todo el tiempo si así como estábamos la gente asiste creo que sería un negociazo estar a pie de calle creo que tenemos la oportunidad así de ponernos bien hipsters y vender un montón de libros y vender un montón de café y hacer un montón de cosas porque tenemos la estética tenemos el proyecto está muy suave la pregunta es realmente a qué responder el proyecto estamos aquí para vender telibros y vender café y decir mira nos estamos bien suave este espacio y bien guapo o es un espacio agradable donde puedes venir y relajarte y dejarte de apariencias y lo que sea que no está mal pero sí hay que reconocerlo estamos sobre todo ahorita después de la pandemia que es una cosa un detonante muy interesante el tema de la pandemia se fue como al alza esta cuestión de tener una librería y se puso ya tenía un ratito antes de la pandemia pero ahorita es como que está en el auge de está bien chido que vendas libros está de moda vender libros y eso tiene una contraparte que es que todos están vendiendo en Instagram o en Facebook todos venden libros y aparte los están vendiendo muy caros entonces estamos llevando los libros a un nivel elitista horrible y si tienes una librería que sea como con verde y plantitas y la foto y todo es Instagram no sé cómo le dicen Instagramable o no sé qué y todo es como flamable no sé es incendiario le tomas la foto se ve y en redes sociales la cuestión de Instagram y Facebook más Instagram ha sido algo que impactan todos los negocios es interesante ver las repercusiones o el impacto que tiene en la industria editorial tanto editoriales como librerías porque ahora tienes a todos la taza y la plantita y el libro es esta así de aquí y la subes al Instagram y lo vendes te están vendiendo una imagen una estética la pregunta es ¿realmente te importa y te interesa el libro que estás vendiendo consideras que aporta algo al desarrollo de la persona? porque cualquier libro para mí cualquier libro es desarrollo personal aunque sea literario interesante entonces tenemos libros y lecturas de carácter no literario hay textos científicos hay textos meramente desarrollo personal que sería lo que etiquetan como superación personal y cuál es el problema con que la gente se quiera superar porque criticamos que la gente se quiera superar pero suena como chafa lees superación personal yo leo poesía y la poesía que te deja eres un mojete eres la peor persona del mundo tienes poetas o tienes gente exquisita leyendo poesía que somos fanfarrones odiosos a más no poder mejor leete un libro de superación personal y haz algo con tu vida perdón pero qué nos deja la lectura y qué dice de nosotros la lectura y qué dice de nosotros la percepción que tenemos como lectores y yo exquisito porque leo y tú eres el mundista y luego ya te vas a qué lees y ya empiezas y es qué lees y qué haces qué haces con la lectura y sobre todo qué hace esa lectura contigo qué persona eres después de leer eso eres esta persona odiosa engreída que dice yo soy mejor que tú porque ya leí a Octavio Paz o decir no es que yo leo Elena Garro y Elena Garro es mejor que Octavio Paz entonces soy mejor que tú o sea hay una riña constante entre los lectores y los escritores y la gente que se asimila como culta o culturosa le digo yo y como lectores los lectores somos horribles somos los más prejuiciosos del mundo porque nos creemos mejor que todos los demás y porque creemos que nuestros gustos y nuestros hábitos de lectura son mejores que los demás al carajo tus gustos a mí me interesa lo mío y lo que me dejan y bye pero esta cuestión te digo de que se puso de moda y demás ya otra vez no me acuerdo porque estaba diciendo eso perdón pero pero si el hecho de que como a tu público realmente no pues no tú tuviste sacrificar eso por el hecho de continuar con tu comunidad ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como proyecto? a mí no me interesa la parte de venderte un libro me importa claro que lo tengo en mente porque si no no podría pagar una renta y pagar los honorarios de mis compañeros que quiero subirles el salario porque de nuevo México ¿cómo podemos hacer por ejemplo cómo podemos hacer que más gente se anime después de escuchar y ver este podcast que más gente diga si yo quiero invertir tengo dinero lo voy a invertir en una librería y abramos más librerías y generemos negocios y que la parte cultura sí sea algo que deja una marca en el PIB en México y que la cultura le aporta tanto valor a la economía del país y una librería ¿cuántos empleos genera? ¿y para quiénes? ¿podemos darles trabajo a los estudiantes de literatura para que no estén trabajando en el Soriano y es una cuestión social de ganar-ganar entonces obviamente sí nos interesa la parte del negocio a mí cuando me preguntan romántico vender libros no, a mí me interesa que la gente vea que dejemos de romantizar la cultura y que dejemos de romantizar porque no sea romántica pero que no nos quedemos en ese discurso y que veamos que también la parte cultural y la parte de los libros no está mal que generen una derrama económica es nuestro tiempo o sea yo tengo años trabajando en esto ¿por qué vale menos mi trabajo, mi oficio que el de un dentista o algo? pregúntale a un dentista algo de libros y no vas a ver nada pregúntame si te saco una muela y pues ya valió gorro pero no es tan mal que sea redituable y no es tan mal que lo pensemos como una empresa cultural hablar de empresas culturales hablar de economía naranja y decir oye a ver dejemos este discurso teletón de decir que bujo bujo el mexicano no lee no abras una librería porque no es negocio y te vas a morir de hambre y decir a ver si no es negocio por qué no hagamos las preguntas del por qué no en vez de irnos con la finta de que si vas a fallar a ver cómo lo hacemos que sea redituable económicamente cómo generamos empleos con las librerías cómo generamos una derrama económica cómo generamos turismo editorial en nuestra ciudad vamos pensando en cómo si podemos hacerlo y si lo vemos así dejas de pensar en que vender es tu prioridad y te empiezas a enfocar en la gente en crecer como persona y eso lo va a hacer un negocio redituable si es que cubrir esas necesidades básicas de un negocio te permiten poder enfocarte en cosas que normalmente no lo harías porque tienes que cubrir una renta y este es el gran problema de he visto muchos yo es esa parte que yo no nada más con las librerías pero con esos negocios que están dentro de la educación por ejemplo yo lo he dicho muchas veces si existieran muchísimos más CAD podríamos abordar esas cosas que no se pueden hacer en un aula de clases regular ¿por qué? porque son 30 alumnos o sea no puedes personalizar la educación a 30 alumnos ¿no? y en una librería es como ¿qué tiene de malo que te vaya bien? o sea no le veo el problema del por qué podrías podría irte bien podrías vender un libro a buen precio y vendes millones y te está yendo súper bien y a tus empleados les está yendo súper bien y aparte estás promoviendo la cultura pero sí es esa romantización que dices es una cuestión como de miras de percepción de falta de visión a lo mejor y esta cuestión de México sobre todo de competitividad es decir eres mi competencia mi enemigo ser tu competencia no significa que soy tu archienemigo significa que vamos a tener un comercio más justo que es por ejemplo una de las líneas que queremos este año estamos trabajando porque nos damos cuenta que no lo habíamos dicho así tal cual antes y creemos que es importante nombrarlo y decirlo tenemos que promover un comercio justo de libros comercio editorial justo que tiene muchas lecturas y eso significa saber que no está mal que se abran más librerías es bueno es necesario nos va a permitir crecer incluso para mí como grafógrafo el hecho de que haya más librerías me beneficia porque entonces me voy a poner las pilas porque como no soy el único no voy a estar así como que me van a comprar a mí es como que me exige me exige replantearme todos los días que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien y cómo mejorarlo porque quiero tener un nivel de competencia y estar a la par o ser mejor no quiero estar debajo de él no quiero ser el que el que lleva la batuta entonces la competencia es sana desafortunadamente muchas veces lo vemos como no yo quiero ser el único quiero ser el número uno quiero ser el mejor y dicen de qué te sirve ser el número uno ser el mejor la gente que está en el boulevard 2000 o sea si te importa realmente la cultura y te importa la lectura si tu objetivo es promover la lectura es lo que todo es promoción de la lectura para mí te digo es posibilitar el acceso o sea que la gente tenga acceso a los materiales tú quieres que la gente lea y quieres que tengan un hábito de lectura y fomentar la lectura primero consideres la materia prima ¿no? claro y deja que tengan acceso a ella entonces de entrada lo primero que tenemos que hacer antes de fomentar la famosa lectura es decir ¿dónde están los libros en México? ¿dónde están los libros en nuestras ciudades? Colima el dato muy interesante que me da un usuario un señor que va todos los días a leer el grafógrafo es que en Colima no hay una sola librería entonces el señor me quiere comprar libros a mí en el grafógrafo para llevárselos a Colima cada que va y a empezar una salita de lectura entonces primer paso llevar los libros a donde no hay ¿no? entonces si tu tirada es decir no todos vengan vayan todos al grafógrafo ahí tenemos libros y café este y estamos en el centro y hay gente que va desde el Boulevard 2000 y hace dos horas y media en transporte público para ir al grafógrafo y si imagínate que tuvieras una librería o una sala de lectura o una biblioteca en el Boulevard 2000 y no tuvieras que desplazarte dos horas y media para llegar con nosotros ¿qué me interesa? ¿que me lo compres a mí o que tengas acceso a ese libro que estás buscando? claro a mí lo que me interesa a título personal es que la gente tenga acceso a los materiales de lectura entonces no me interesa como dominar el mundo ¿no? y mucha gente piensa que es lo que deberíamos de estar haciendo o que es lo que queremos y sos no o sea el punto es decirle a la gente que incluso no hay ustedes que van a la librería y sos pon tu librería ¿no? oye en Santa Fe que es otro mundo pon una librería en Santa Fe te ayudamos no sé te mandamos material que igual si hay alguien interesado que nos mande mensaje vemos cómo adaptarlo y para mí a título ya no de grafógrafo sino como René que se dedica a diseñar espacios es maravilloso que alguien me diga oye René quiero poner una librería y yo yo le entro ¿no? yo te ayudo a diseñarla porque el grafógrafo ya tiene una una personalidad una estética y demás y la puedo cambiar claro pero los usuarios no me dejan ya cambiarla tanto y ahorita si abría una librería sería otra otro tipo experimentar otra cosa que responde al momento en el que yo como individuo estoy en mi vida y la estética respondería a otra pero ya ese grafógrafo ya no me deja la comunidad moverle tanto entonces si vienes tú y me dices oye vamos a abrir una salita de lectura aquí o una biblioteca en cambio yo quiero entrarle a pensar en diseñar ese espacio entonces yo crezco y gano muchísimo con el hecho de que otra gente abra sus librerías les pido amablemente nada más que no me dejen fuera para que yo pueda participar en el diseño porque es lo que disfruto y no estoy diciendo que es mi negocio voy a cobrar he cobrado por diseñar librerías porque es parte de mi champ si me he dedicado como he hecho eso mi oficio pero realmente tengo una satisfacción por estar en esos espacios entonces creo que tenemos que dejar de pensar de esta manera cuadrada esos libros costos accesibles ley de la economía vendes barato y vendes más por volumen si quieres vender un café en 80 pesos igual vas a vender 5 o 10 cafés al día a lo mejor o 20 no sé cuánto vendan las cafeterías depende de la ubicación donde estés pero yo digo no yo prefiero venderte café desde 10 pesos y vendo 30 cafés a lo mejor o a veces vendo 5 no sé pero aparte le das la oportunidad a las personas de que se tomen un café y que vayan y lean y demás si siempre digo si pueden consumir algo comprarnos algo obviamente nos apoyan apoyan el proyecto para que siga tenemos 11 años funcionando me dijeron que iba a cerrar en 3 meses eso era como el periodo de vida que me habían dado en la inauguración un librero de Tijuana y yo me estresé muchísimo el día de mi inauguración y estaba así dije ¿ese mismo día te lo dijo? sí entonces qué buen momento para decírtelo sí claro entonces el cartel el cartel del tercer aniversario fue como una cura muy privada que nadie entendió más que yo que decía nos dieron 3 meses estamos cumpliendo los primeros 3 años y sigue pero es esta idea a mí en ese momento me amargaron la inauguración porque yo dejé que eso se me metiera en la cabeza y me diera miedo y el miedo nos limita muchísimo pensar en dinero pensar en negocio te va a limitar en vez de enfocarte en lo que vale la pena que es no estoy haciendo algo que a mí me gusta y estoy lo valioso de esto no es si funciona no funciona es la aventura de decir lo hice y estoy compartiendo y si en el camino encuentro a 10 despistados que les guste lo que estoy haciendo y lo disfrutan conmigo ya valió la pena y creo que eso no lo pensé así tal cual a 11 años se los puedo compartir creo que eso es la fórmula realmente para que el grafógrafo haya funcionado que no estábamos así pensando en cómo pagar la renta simplemente nos enfocamos con que toda la gente que ha trabajado conmigo en la librería que han sido muchos chavos y que bueno hay gente que voy a aprovechar para decirlo y dicen no es que no duran en el grafógrafo porque has cambiado tanto de equipo está mal que cambie tanto el personal de un negocio dije no han estado el tiempo que tienen que estar en este proyecto y de ahí han crecido también espero a mí me gusta el grafógrafo esto es mi pasión no significa que toda la gente que ha participado en el proyecto tiene que vivir para el grafógrafo creo que en su momento les da algo y ellos le dan algo al proyecto y es parte de este crecimiento si a veces cometemos ese error de decir tienes que sentir la misma pasión que yo siento yo sí quería eso al final al principio todo lo ves y dices no porque finalmente es eso es normal el proyecto lo abrí yo y esa pasión y esa emoción pues sí es algo muy mío y puedo compartirlo y todo pero pues si tú quieres ya hacer otra cosa de tu vida pues adelante el tiempo que le pudiste dedicar a este proyecto qué chido y eso nos permitió seguir y continuar entonces creo que en parte esta dinámica de que la librería se convirtió en un espacio muy comunitario sin que yo lo proyectara así la comunidad ha sido la que me hace cachetear es como tú quieras es por acá y está suave porque yo he aprendido más lo que sé lo que he aprendido en estos años no es por los libros sino es por haber estudiado literatura es por este contacto que he tenido con la comunidad que se acerca a la librería y lo que me enseñan lo que yo digo no me voy a poner aquí empecé con estudios literarios y lingüística pues es mi área y decía sí libro de lingüística todo lo que yo no tuve que es parte de lo que hablábamos como yo en un principio digo para abordar esa parte esa parte de tu vida yo creí que por la licenciatura fue como consecuencia de la librería pero cuando me dijiste desde los 14 años yo quería tener una librería entonces querer tener una librería fue la consecuencia fue estudiar la licenciatura de alguna manera sí y todo como que se enreveró ahí medio raro pero por ejemplo qué bonito yo como hablando no es como una ocurrencia y que vengo aquí y trato de convencer si hablan de una librería no quiero compartir con otras personas ese algo que sigo sin poder descifrar que fue pero que fue un detonante mara o sea algo en mí dijo esto que fue haber entrado a un espacio que yo no en ese momento a los 14 años no es como que yo era un super lector a la fecha no soy un super lector pero entrar a un espacio físico que detonó que generó en mí algo y yo dije wow yo quiero esto yo quiero esto y siento que tengo esta responsabilidad sobre mis hombros de haber conocido esto sentirlo y decir no me lo puedo crear para mí ahora tengo la responsabilidad de generar replicarlo y ver cómo lo mejoro lo adapto a mi ciudad que también es distinto para ver o tratar de que otra persona así sea una llegue a este espacio y sienta lo mismo que yo sentí y no tiene nada que ver con que estudié literatura porque a los 14 años no fue la carrera lo que me generó no me generó la carrera vaya este wow así que todos estudian literatura porque es maravilloso no, no estudié literatura piénsenla muy bien pero pero era como esta cuestión de compartir algo que generó en mí un gozo un goce y no sé que sea la verdad o sea no sé a mí me encanta platicar con la gente tomar un cafecito todo menos vender libros es la parte más gracia porque aparte los vendo y ya no los tengo es horrible nadie te dice que cuando pones una librería tienes que tener mucho estómago para desprenderte de los libros y yo soy un coleccionista horrible todo lo quiero todo me lo quiero quedar y hay un chiste en la librería que empecé a separar libros que no quería vender y los dejaba vamos a tener una sala de lectura o sea originalmente los libros eran para venderlos para poder pagar la renta porque mentalidad de pues cómo va a pagar la renta libros y café y luego fue no pero es que este es tan suave mejor no lo vendo y de pronto ya tenía un acervo de libros que no quería vender y dije pues esto ya no es librería bueno va a ser sala de lectura porque quién soy yo para decirle a la gente que mucha gente llegaba y decía puedo leer rentas los libros y decía no pues cómplenlos y ahora tengo que pagar la renta cómo se le ocurre y después la pregunta que me siguen haciendo que les comentaba hace rato es rentas los libros y decía ok la gente quiere leer pero preguntan si pueden rentarlos porque asumen sin preguntar cuánto costaría el libro que no van a poder pagarlo porque hay una idea del precio y de que el libro es caro entonces preguntan si lo pueden leer y cuánto te cuesta entonces vi una necesidad o más que una necesidad un interés por leer y dije qué horrible que estoy aquí yo todo el día y entraron tres personas y de esas tres dos me preguntaron que si podían leer y yo le diga no esto es una librería compre el libro si quiere leerlo y quién soy yo si estoy diciendo que lo hago porque me interesa que la gente tenga quiero comentar la lectura quiero comentar y estoy viendo que esta persona tiene un interés pero no tiene la posibilidad de comprarlo que me cuesta dejar que lo lea y ahí vas moldeando cómo funciona esa librería y vas replanteándote los modelos de la librería porque una librería no nos permite leer porque una librería no es una sala de lectura porque es un negocio y si los leen es bueno si vas a decirme que porque la gente maltrata el libro entonces trabaja con la gente para enseñarlos a cómo no maltratar el material cómo tratar un libro y entonces ya quitas ese argumento de por qué no los dejas que lo lean porque ya tienes a una comunidad que respeta tu espacio respeta el objeto del libro y entonces vamos viendo qué onda y así fue como empecé a hacer que el grafógrafo se convirtiera también en una sala de lectura cuando me empecé a sentir mal yo a título personal y que me daba pena decirle a la señora que no no podía leer ahí y decía hey qué ojete eres no señora sí puede leerlo ah sabe que le pongo una silla ok siempre tuve esos sillones siéntese no pasa nada yo prefería tener a una persona leyendo en la librería a tener una librería vacía y me daba cuenta que no me afectaba nada porque esa persona no porque yo te dijera que a fuerzas tienes que comprar el libro significa que esa persona que no tenía dinero para comprar el libro lo iba a comprar significaba que se iba a ir y yo iba a dejar de vender el libro o sea no lo iba a vender de todas maneras pero tenía la oportunidad de decir bueno no lo vendo que no lo iba a vender de todas maneras pero siento la satisfacción de haber permitido o haber generado más bien un espacio para que alguien viniera y tuviera acceso a la lectura y esa satisfacción es muchísimo mayor a cuando yo vendo un libro que digo yay la renta pero no me da ese algo que siento maravilloso cuando veo alguien leyendo y a partir de los libros que me fui robando el grafo dije bueno pues este material va a estar para lectura y teníamos una consulta no sala de lectura entonces cuando la gente quería le dice aquí están todos estos libros la bronca fue un día que llegó una chica y me dijo oye y este de acá lo puedo leer y yo estoy que no ese es de librería esto es lo que yo seleccioné para lectura de nuevo subjetivo quien es René Castillo para saber de entre los libros que hay en una librería que aparte ya está súper delimitado aparte de los 200 libros que teníamos en ese momento yo agarré 30 para que tú vengas y elijas de esos 30 no de los 200 que hay y resulta que tú querías leer uno que estaba a la venta y yo dije ya valió borro y dije no pues no hay sabes qué no hay problema agárralo y desde ese día dije se acabó esta cuestión en la sala famosa de lectura que no funciona todos los libros están disponibles para consulta porque quién soy yo para decirte qué puedes leer y qué no primero era quién soy yo para decirte si puedes o no leer y luego fue quién soy yo para decirte qué puedes leer o no y luego dije al carajo ya todo está disponible para consulta si lo quieres comprar está suave si no incluso siendo alguien que podría comprar el libro no importa que no lo compres y esa confianza y eso detona algo y los usuarios suelen de psicoquineta y no compran el libro y dices chín no voy a pagar la renta este mes pero al día siguiente esa persona regresa y tú dices ah ok y vas creando una comunidad y eventualmente esa persona que fue y leyó gratis un mes llega y te dice oye sabes qué te voy a comprar el libro finalmente y pues ya lo leíste sí pero lo quiero y ahí empiezas a ver qué tanto la gente le interesa el objeto libro ya lo leíste la lectura ya la hiciste lo puedes ver en pdf lo puedes ver en la biblioteca gratuita y demás qué pasa cuando el objeto se convierte en algo de valor que quieres tener y mucha gente ha regresado a comprarme libros que ya le dio pero quiere y es interesante también que a veces lo que los motiva no es tanto que quieran el libro o sea sí lo valoran pero no es nada más que lo quieran sino es esta idea de decir sabes qué ya entendí después de un mes y de haber leído el libro que la manera que yo tengo para apoyar este proyecto para que siga abriendo y que yo pueda venir a seguir leyendo el siguiente libro es que yo te compre este ejemplar y me tomó un mes ahorrar pero te lo voy a comprar porque esa es mi aportación y la gente ha apoyado o sea el grafógrafo existe porque la gente sin que nosotros te queramos vender a fuerzas algo solito las personas entendemos yo incluido que a veces si compras un café de 10 pesos o que compras el grande que cuesta como 28 o compras un libro de 10 o compras uno de 200 ese es el apoyo no para el negocio y para convertirnos en un monstruo simplemente es el apoyo para que el lugar siga existiendo claro y que tú sigas siendo sigas beneficiándote de que el grafógrafo esté ahí entonces está está muy suave o gente que me dice ah sabes qué pasan se compran un café de 10 y te dejan otros 10 de propina y yo soy horrible no me gusta que me dejen propina porque siento como que no o sea cómprate un café o cómprate un libro o algo y tuve que entender que una cosa soy yo trabajando en la librería y otra cosa son mis compañeros que a lo mejor 10 pesos de propina o 15 o lo que sea es un apoyo para su transporte o para su comida y demás entonces yo ahí no me puedo meter y la gente valora a tu equipo de trabajo y sabes qué muchas gracias por el café ahí está mi propina y hay gente que llega y deja 20 o 50 pesos de propina por comprar un café de 10 no pasa tan seguido y tanto pero pasa cada vez más entonces te das cuenta que lo que generas tú es una complicidad con tu comunidad que entienden sin que tú les estés diciendo todo el tiempo ahorita lo estoy diciendo muy obvio aquí con ustedes pero no es así todo el tiempo entienden de manera natural por el trato que tienen contigo ahí en el espacio que es un apoyo realmente para que el proyecto siga y le dan un valor al grafógrafo porque lo perciben como un espacio que no está atrás de ti correteando te compranme ven aquí somos los mejores y ahí por eso hace un par de años pensando en todo esto y platicando con gente ahí en la librería decía es que a mí no me interesa que se llame grafógrafo le puse un nombre tenía que tenerlo ubicado de hecho no hemos puesto un letrerote afuera porque ya se me cayó esa necesidad del ego de decir grafógrafo y para una feria de libros en la que participamos en Secud hace unos años que fue maravilloso porque dije este año vamos a diseñar nuestro cajoncito blanco todo chafa que son carpas vamos a hacer algo bien suave y tengo como estas dotes de carpintero frustrado soy pésimo pero me encanta entonces dije vamos a hacer unos muebles y no sé qué tanto y no lo pensé tampoco pero creo que sin pensarlo traigo toda esta información ahí en alguna parte de mi cabeza y en el momento de tomar una decisión se me facilita tomarla porque traigo como demasiadas ideas y muchas necesidades personales y dije vamos a poner un letrero porque quiero que la gente vea quiero visibilizar al grafógrafo al proyecto y mi tirada era visibilizar el grafógrafo que la gente sepa aunque no vendamos nada que la gente sepa que el grafógrafo existe porque no me interesa venir y vender y recuperar todo el anonón que fue a invertirle para participar en el evento lo que quiero es una inversión es un comercial para que la gente vaya a la librería y más usuarios tengan acceso a los programas comunitarios que tenemos ni siquiera lo estaba pensando como para que vayan y compren no es para que se enteren que existimos y que pueden tener acceso a préstamo de libros a sala de lectura etcétera etcétera evento en el que hemos participado toda la gente se paraba y se tomaba la foto y nunca nos etiquetaron no compraron nada pero se tomaban la foto y era bien bonito la bronca fue no bronca pero al final dije ok que es lo que quiero que la gente vea y hasta la fecha mucha gente nos critica y dice ¿por qué no hizo el grafógrafo? y estando viendo la tabla yo dije tomando la medida dije ok vamos a poner el letrero dije no es que esto es muy hipster no tenía eso que te digo que pasó cuando entré a la librería no sentía que era lo correcto o lo que realmente quería o sea sí quería que la gente volteara y que viera y que conocen el proyecto pero no quería que vieran una marca y eso en cuestión de minutos de medio día no sé me hizo replantear un montón de cosas del proyecto y de nuevo en dónde estábamos y cuáles eran los nuevos objetivos del grafógrafo y personales yo como mediador qué es lo que quería hacia dónde quería encaminar mi trabajo y hablando de todas estas cuestiones de la percepción que hay sobre la lectura y los lectores y las librerías y el consumo dije ya lo tengo si todos nos estamos quejando de que no se lee y que las librerías acababa de ver las notas que les digo que siempre antes de la prefería de libros siempre es como que buju buju no vendemos yo traía todo eso emocionalmente estaba así destrozado leyendo y dije ok dejemos de hablar de esto negativo y concentrémonos en cómo le hacemos si el tema de ahorita es que cómo vamos a hacer que las librerías sigan existiendo porque ya nadie compra en ese momento era el boom de los libros digitales y que las librerías eran obsoletas y ya nadie Amazon y demás y dije ok dejemos de estar repitiendo este discurso que lo que estamos haciendo es convencer a los pocos lectores que a los pocos lectores que hay de que ya no van a comprar libros cómo le hacemos para que las librerías tengan clientes que haya lectores que además quieran consumir libros en Tijuana entonces ya no es una invitación ya no es una cuestión de fomentar la lectura e irte un paso atrás que deseas hacer a todo y fomentar el libro como objeto sino era una cuestión de darle atención y foco a las librerías y hablar de la importancia de estos espacios y ahí es donde entramos a hablar del espacio físico porque puedes comprar libros en cualquier plataforma puedes comprar libros en Amazon porque es importante que los compres en una librería qué repercusión tiene que tú decidas comprar en una plataforma en tienda o incluso en Gandhi digital versus que vayas a un espacio físico qué consecuencias tiene incluso para ti porque finalmente es redondo tú compras en línea y dices comodidad precio lo que sea pero eventualmente te va a rebotar si las librerías cierran va a haber una una consecuencia para ti en el costo de los libros seguramente que es un poco por donde creo que va la cosa entonces dije se trata de promover los espacios ahora la pregunta es yo como promotor de espacios del libro no como librero ni como promotor de la lectura voy a promover el grafógrafo me interesa de nuevo la pregunta son las mismas preguntas nada más como diferentes momentos de mi formación profesional o de mi aventura ya no es como que ok voy a fomentar la lectura y quiero que me compres el libro a mí o quiero que lo consigues allá en Tangamandapio porque lo que quiero es que puedas leer ahora es quiero que vengas al grafógrafo o quiero que vayas a una librería por encima de comprar cuando tengas la opción de decidir lo compro en línea o lo compro en una librería mi objetivo es que lo compres en una librería o mi objetivo es que lo compres en el grafógrafo y cuál es mi responsabilidad y hablamos de esta cuestión como de ética y eso y hablar de ética no me refiero como algo así súper cuadrado hablo en función ahora sí mía muy personal para mí ética de mi contexto quien soy no es ético para mí René Castillo querer que toda la gente me compre libros a mí como grafógrafo porque entonces estoy siendo deshonesto con mis verdaderos intereses y estoy siendo deshonesto con mi comunidad cuando yo digo yo soy promotor de la lectura y me interesa que tú leas no me interesa que tú leas no me interesa que vayas a las librerías no me interesa que las librerías existan o dejan de existir me interesa que compres en mi librería y eso no responde a mis principios o a mis búsquedas personales entonces sí obviamente lo individual deja una huella una marca en cómo manejamos los proyectos en los que yo participo que no sé si está bien o está mal no te puedo decir que es la forma y que todos deben ser así simplemente así debe ser o así quiero que sea mi trabajo y los proyectos en los que yo me involucro y entonces pasé de tenerlo resuelto y decir si el letrero del grafógrafo que se prende que bien bonito y el loguito que diseñé y que nadie entiende porque tiene una pluma y la gente lee graógrafo en vez de grafógrafo porque mis notas de diseñador frustrado tampoco son muy buenos entonces dije ok mi invitación es a descubrir el grafógrafo quiero que la gente y esta parte de descubrir es porque estábamos bien escondidos en el pasaje ahorita ya es más conocido pero hace 11 años nadie ubicaba el pasaje Rodríguez entonces decía estamos nos tienes que descubrir y yo decía que maravilla así como yo a los 14 años entré y descubrí este espacio que me maravilló y decía quiero que la gente nos descubra también a nosotros pero en cuestión de minutos me di me tosabotee y fue ya no es descubrir el grafógrafo es descubre la librería y entonces nuestro letrero en el grafógrafo se prende muy bonito y dice descubre la librería es un hashtag que ya nos hipsteríamos ok hashtag no vamos a ponerlo descubre la librería y se hizo hashtag porque como fue pensado para un espacio físico en una explanada en un evento lo hicimos hashtag para que la gente tomara la foto y la subiera en redes y tuviera hashtag no funcionó porque está larguísimo y nadie nos etiquetaba ni en el grafógrafo que estaba corto pero se quedó el hashtag como ya como un slogan y el letrero de hashtag descubre la librería y la tirada es esa no me interesa que sea el grafógrafo te estoy invitando a que descubras una librería la que quieras se llame descubre la Gandhi el libro club el día no sé la que te quede cerca la idea es que si tú vas caminando y ves una librería te animes a entrar y te des la oportunidad de descubrir esa librería y de quitarte los prejuicios que tienes sobre esos espacios porque mucha gente si le preguntas sobre la librería dicen si no voy a comprar un libro yo no voy para qué voy a ir al grafógrafo si no tengo pensado comprar un libro ese es un condicionamiento igual es porque tienes un prejuicio de cómo es una librería y qué tipo de espacio es yo te digo las librerías deberían de ser lugares de encuentro no lugares de comercio de libros el comercio de libros es una parte fundamental de una librería pero no tendría que ser lo que te define como librería entonces cuando me preguntas ¿qué hace René Castillo? ¿qué es el grafógrafo? ¿qué necesitas que seas grafógrafo? vamos a tratar de hacerlo tenemos comercio de libros pero eso no nos define porque queremos ser un poquito más que eso y no más como decir abarcamos todo esto somos mejores simplemente no queremos ser solamente un lugar donde tú puedas llegar y comprar un libro entonces hicimos esto de descubrir la librería y en ese momento dije ya logré mis objetivos iniciales como grafógrafo que era uno que tuviéramos librerías en Tijuana este tipo de librerías que son las librerías de viejo no había librerías de segunda mano que se llaman en Tijuana libros usados había un señor Miguel Márquez un querido amigo y librero que tiene su librería maravillosa libros café y jazz ahí a una cuadra nosotros en niños héroes en ese momento no estaba en esa ubicación y él tiene toda la vida 30 años vendiendo libros en Tijuana pero no había como un establecimiento que la gente como ubicara yo no lo conocía no lo conocía hasta años después y la idea es que tengas estos espacios donde tienes por ejemplo 20 libros usados pero faltaba esta cuestión que yo vi en México donde también tienes café y no está dividido y aparte es como esta cuestión de ven y platica y nos conocemos más la parte humana y la sala de lectura y el préstamo entonces estos espacios o estos modelos de librería que no es nada más la parte mercantil o comercial son los que hacían falta y lo que queremos es romper con esta imagen o con esta idea cuadrada que tenemos los mismos lectores para empezar sobre qué es una librería o qué debería ser una librería y también hacer posible que gente que no se asimila como lectores le pierda el miedo a entrar en el grafo o a la fuente a mucha gente que no le interesan los libros o la lectura de primera mano y terminan siendo lectores y terminan siendo consumidores del libro eventualmente llevados porque estás en este entorno que quieras o no en algún momento te va a hablar y llegaron por el café para mí es un gancho mucha gente piensa que seguimos ahí 11 años claro porque vendes café te hipsteriaste es lo que mantiene tu modelo de negocios lo que un poco la gente sabe es que es menos del 15% de las ventas del grafógrafo es de cafetería y de entrada porque también los pesos son menos de 30 pesos en el servicio máximo de café entonces para mí el café es un gancho si no te interesan los libros ya sé no pasa nada pero tenemos café de 10 pesos y la gente va a poner café de 10 pesos y lo dice ahora y estos libros están de adorno y ya les platicas y es el gancho como para poderles contar y dices ahora no a mí no gustan los libros y te cuentan por qué no le gustan los libros o por qué no leen y eso para mí es información valiosísima saber por qué no lees por qué no te gustan los libros cómo verlas por qué entraste a esta librería y por qué no es que yo no voy a librerías pero aquí pensé que era cafetería y por eso vine ah ok entonces un error de percepción gancho hay que parecer otra cosa para que vengan y luego te preguntas por qué tenemos que parecer algo por qué tenemos que parecer cafetería para funcionar y enganchar a la gente como librería y todas esas preguntas me permiten ir moldeando el modelo y el proyecto del grafógrafo y aparte me doy unas divertidas tremendas y aprendo muchísimo y como mediador o como alguien interesado en investigar la parte de consumo y de lectura en mi estado es como tener una bitácora de campo ahí el grafógrafo es todos los días tener acceso a información que me va a permitir a mí crecer y trazar líneas de investigación y saber por dónde irme y eventualmente regresarlo entonces estoy ganando todo el tiempo porque no estoy pagando por esa información y me estoy moviendo del lugar se me hace interesante porque en un emprendimiento creo que donde fallan muchos emprendedores yo empecé emprendiendo en el 2014 en el 2014 habían muchos proyectos de muchos chicos la gran desventaja que tenían ellos creo yo puede que me equivoque ¿no? es que muchos de ellos le tiraban no a que creciera su proyecto su emprendimiento sino a obtener un préstamo del gobierno como una ayuda del gobierno creo que eso para mí era una de sus mayores vulnerabilidades porque es como no estás buscando que tu proyecto sea rentable estás buscando ese apoyo lo cual hace que te vuelvas vulnerable a través del tiempo y para mí uno de los mayores retos una vez que superaban eso que decían bueno está medio complicado vamos a hacerlo rentable es que muchos no hacían esto que en Estados Unidos se le llama pivot como hacer el saber cuándo moldear el proyecto para buscar el camino la manera y es algo que veo que haces tú mucho como dentro del grafógrafo que es no dejarlo con una sola percepción es como esta es la plantilla y esa plantilla tiene que ser así todo el tiempo sino que esos mismos cuestionamientos que igual ahí tienen el episodio de cómo aprender a hacer preguntas el cuestionarte todo el tiempo es súper crucial porque no solamente es hacia afuera el hacer preguntas sino tú mismo es como la introspección exactamente escuchar esas preguntas y saber cómo darle el norte tú eres de Tijuana tú naciste aquí tú creciste aquí creo que como mucho soy tijuanense nací en Chulavista pero Chulavista es como la colonia de al lado entonces por eso tuve la facilidad de hacer estudiar hasta la secundaria aquí luego me fui en la prepa porque tenía como la obligación familiar de si naciste allá sácale provecho y allá y luego dije no es para mí esta vida monótona gringa dije no o sea yo soy mexicano y yo quiero como el sabor y me regresé pero arte la escuela de artes en ese momento como que no tenía ahorita ya tengo una oferta muy buena y dije pues qué onda y en la prepa yo terminé dando como mi idioma mi primer lengua es español tenía cursos tenía materias en español avanzadas allá era como AP Advanced y terminé repitiendo la materia de literatura hasta que me arte y decía bueno por qué no me ponen otra y es que ya no había otro nivel entonces repetí como un año y medio la misma materia y la maestra Judith Soriano que quiero muchísimo entonces ya me dejó a mí dar la clase me tomó como asistente y terminé ayudándola con la materia y cuando faltaba yo daba la clase porque me salía de memoria y recuerdo que ella me marcó porque me dijo en algún momento me dice tú deberías de considerar estudiar literatura y yo me reí yo quería tomar clases de diseño de interiores que siempre me ha gustado esta cuestión y quería ser arquitecto y luego supe que tenías que saber muchas matemáticas o algo así y dije no y me traumé y ahora me arrepiento un poco porque quería ser arquitecto y quería tener como énfasis en diseño de interiores porque me gusta pero nunca se abrieron las materias y terminé viendo qué onda y me metí a arte y cuando me vine para acá porque me harté un poco de la dinámica de ella y tenía la presión social de decir es que ya tienes que estudiar algo nadie me dijo tómate un año o dos años para saber qué quieres con tu vida y es que ya qué vas a estudiar qué vas a estudiar y pues artes de plano no y en eso estaba una plática como el director de humanidades en ese momento para que los padres de familia fueran y me acuerdo que mi papá me acompañó me estaba explicando todo el campus y terminamos de oyentes con el director de humanidades y yo sé como que nada más por no dejar y dije si voy a terminar hablando como este cuate yo quiero entrar a literatura cosa que no sucedió porque se me va el rollo y mi vocabulario se me y me prometieron materias que jamás abrimos jamás se dieron se ofertaron en la carrera pero fueron el gancho para que estudiara ahí por eso terminé en literatura y porque me acordé mi papá y mi mamá siempre me fomentaron el hábito como de la lectura mi papá llegaba en las noches a la hora que llegara me tenía la consigna de despertarme le dejaba letreritos yo en unas cajas de cereal con keys le decía despiértame cuando llegues y me lees algo si no no puedo dormir bien o una cosa así y tenía y tenía como esta parte por mi familia que me gustaba la lectura pero la maestra Soriano lo que hizo fue como meter el gusanito en mi cabeza y decir estudiar literatura es una opción no porque vayas a tener un trabajo sino porque lo disfrutas y dije bueno pues estar perdiendo el tiempo a meterme a estudiar literatura mientras veo qué onda y me quedé ahí y porque estábamos hablando de esto ya estoy bien es que también es parte de tu cómo llegas a este punto tú antes me platicabas un poquito sobre la licenciatura de literatura y lenguas es lengua y literatura en la parte de lengua es la más interesante y tú me platicabas un poquito sobre ciertas incongruencias que sucede creo que en todas las carreras también en la nuestra había muchas incongruencias como dentro de dentro de cómo se desenvolvía desde el punto te cuento la mía o sea en traducciones tenías traducción pero realmente muy pocos profesores eran traductores o sea muy pocos realmente lo hacían lo llevaban a cabo entonces era muy difícil y a veces el saber cómo qué vas a hacer una vez que vas a salir es prácticamente un mito ¿por qué? porque te dicen no, tú tienes que cobrar por página pero otros te dicen no, tú tienes que cobrar por palabra y este es el estándar y si te bajas del estándar estás malbaratando tu trabajo o sea un montón de cosas cuando yo salí yo nada más lo ejercí dos meses no, lo dicen igual los correctores tanto por página y esos dos meses fue de ok no es nada como me lo dijeron los profesores eso es una dos un mito no quiero hacer esto la neta pero en tu caso tú me comentabas que también como que existen muchas incongruencias dentro de la carrera que igual también por eso lo comentaste piénsenla muy bien si quieren y ahorita te estoy escuchando y dije algo que estabas diciendo hace ratito voy a tratar de que solo vaya el hilo perdón para que veas que mi comprensión hablando de comprensión lectora ¿cómo quieren que lea tan rápido? se me van las caras del monte es la magia del podcast es la magia del podcast sí uno ahorita rápido que se nos me olvide es traductor a mí una de las cosas que me encanta hablar cuando hablo de libros qué importancia tienen los traductores en la cadena del libro hay libros que valen lo que valen por el traductor y hay libros horribles que dices la traducción está espantosa y la gente no lee hay que ser autor porque dice es malísimo y yo no la traducción es mala y la remuneración que obtienen los traductores hay traductores que no les pagan nada porque nadie quiere el traductor hay como este perdón pero hay como un chiste en el mundo el traductor nadie lo pela cuando es una de las figuras más importantes en la cadena del libro porque gracias a ellos tenemos acceso a ciertos materiales yo no sé francés o sea y nos llegan porque hay un traductor que se aventó una talacha y tiempo y una carrera de estudio y demás y luego no quieres pagar 100 pesos por el libro porque está caro y dices a ver y ahí entramos a esta cuestión de qué es lo que fija el costo de un libro no el valor el costo pero eso es un tema ahorita no me voy a meter en profundidad antes de que se me vaya lo que retomamos si quieres hablabas hace rato de esta cuestión de tus compañeros que buscaban como las el bajar el recurso y que no sean proyectos rentables ah de los emprendedores yo pasé por eso y de hecho el grafógrafo de alguna manera como ese empujón porque yo quería poner una librería pero como que se me olvidó a los 14 años y luego ya y cuando estudié literatura empezamos la feria de libro usado que era la FELIUS porque como estudiante yo dije a ver la mitad de los libros que me están pidiendo en la escuela no los venden en las librerías y no los dan fotocopiados por una parte era que no teníamos acceso a ciertos materiales porque las librerías que había en la ciudad que son pocas no tenían esa oferta a pesar de que hay una carrera de literatura ninguna librería decía a ver que leen tus estudiantes de literatura para asegurarme que ese material lo vamos a traer y decía falta de visión si es business ya estuvieras pidiendo una lista y te encargas y tienes ventas seguras y lo ves por ese lado y decía perdón y luego dije ya sumado a la carencia de libros o la falta de material está la práctica del abuso del fotocopiado que va contra la ética de la UABC perdón pero es cierto no sé si en otras universidades se da pero hay que ser críticos de nada sirve que digamos que vamos a la universidad si no vamos a ser críticos con las propias instituciones se llamen como se llamen si la carrera que está de literatura está en la UABC hay que decirlo la UABC no está cuidando el futuro de los estudiantes de literatura y se tiene que decir entonces yo estaba enojado conflictuado culturalmente con este choque de Estados Unidos anti ley anti constitucional fotocopiar libros y luego tenía una necesidad muy personal como estudiante de literatura que es no tengo los libros que me estás pidiendo entonces fue me acordé en ese momento cuando viajé a Ciudad de México y dije ¿qué onda con las librerías? los libros usados ¿por qué en Tijuana? y ahí me cuestioné primera vez bueno segunda porque la primera vez fue en México y dije ¿por qué seguimos sin tener librerías de libros usados en Tijuana? para que sea accesible porque aparte yo tenía compañeros que tenían hasta dos trabajos o sostenían a toda una familia y yo era o sea nací con este privilegio o esta oportunidad de no tener una necesidad de trabajar pero mis compañeros muchos tenían que y la perreaban para estar en la escuela y dices una persona que está estudiando literatura y se está exportando es porque quiere estudiar esto entonces dijimos un libro de 150 pesos para un estudiante de humanidades que está trabajando dos turnos que sostiene una familia no es porque el chiste de es de humanidades no te ha llegado no es que tenemos que ver el estatus socioeconómico de las personas y decía multiplica 150 pesos por 7 novelas por materia por 7 materias o sea no es un estudiante X de cualquier otra o sea X en el sentido de cualquier otra carrera donde llevas llevas libros pero no estás estudiando literatura le vas a llevar un montón de novelas y 150 es como bajito ¿no? entonces ¿cuánto dinero le tiene que invertir un estudiante promedio de literatura específicamente a su carrera? entonces dije es el momento para buscar libros y traerlos económicos necesitamos que en Tijuana haya libros usados ¿por qué no hay? y me fui a Ciudad de México a contactar a libreros y decían vengan por favor a Tijuana y traigan los libros y yo quería que hubiera libros económicos en Tijuana y empezamos la feria de libros usados en la UABC y a lo largo de los años fui entendiendo desde el punto de vista de los libros que no puedes tener todos los libros en 10 pesos que sería maravilloso para los que los compramos porque también el oficio de libros es su trabajo ¿no? y hay que pagar y es carísimo traer libros a Baja California y luego hay que pagar hospedajes y viáticos y todo y decía todo eso lo va a ver reflejado en el precio que pagamos en el costo que pagamos por el libro y ahí empecé a replantear el valor y el costo del libro yo como estudiante quería libros de 10 pesos pero si fuera librero diría a ver hazlo funcionar está muy fácil pedir cosas y aún así los libros dijeron Tijuana es un mercado virgen para nosotros o sea no hay libros viejos y lo vieron como una oportunidad y vinieron y tienen 15 años viniendo sí eso te habla de que Tijuana y que va a California es un un espacio una zona geográfica buena para el negocio de los libros sino no vendrían desde Ciudad de México y no pagarían lo que pagan por venir eso contradice lo del que no compras libros porque ahí no estamos hablando de lectura los libros que vienen si no vendían sus libros y para ellos no fuera redituable venir no vendrían 15 años de feria de libro usado te dice que hay lectores y hay consumidores del libro y eso es un dato que te puedo dar yo y nadie me lo contó ahí está pero esta cuestión de que como estudiante vimos esa necesidad y empezamos ahora ¿qué tiene que ver eso con el grafógrafo? nosotros empezamos a hacer el evento como estudiantes y a mí nadie me explicó y me dijo cómo organizar un evento mis prácticas profesionales las hice en la campaña del Vanatti afuera de un Soriana recaudando kilos de arroz y demás y luego aparte me enojé porque fui el que más recaudó comida en Tijuana y yo era como el encargado de ese grupo y luego me tocó ver cómo llegaron 15 minutos antes y se llevaron los camiones para cuestiones políticas y yo dije órale y dije ¿por qué no estamos las universidades no están cuidando en dónde damos nuestras prácticas y por qué no estamos formando espacios para que tengamos un lugar donde podamos ejercer o aprender cosas en nuestro en nuestra área literatos ¿no? y dije vamos ¿cómo organizo un evento? y yo volviendo a lo que les decía hace rato yo no puse en perfil de egreso ni escritor dejé de escribir cuando escribí un montón y dejé de escribir cuando entré a la carrera ¿no? dije no pues voy a ser escritor y docente siempre sentió que no estoy preparado para dar clases que voy a andarte enseñando yo algo y dije a mí me interesa la gestión cultural pero no estaba ese perfil ahorita la gestión está como de moda otra vez ¿no? y yo fui el único de mi generación que salió con el perfil de gestor cultural y me acuerdo que mi coordinador el profe Víctor me dijo ¿estás seguro? que tienes como ese perfil mira que docente ¿no? y escritor y yo no sigo profe déjeme ahí ¿no? y a ver qué onda pero no había ninguna materia de gestión cultural se eventualmente como en sexto séptimo semestre se abrió una optativa en comunicación no en literatura que tenía que ver con proyectos culturales y no se abrió porque no se llenó el cupo de siete personas y después tomé una optativa en comunicación que la maestra como que disfrazó un poco y nos dio algo de gestión cultural que le interesaba ese tema y fue maravilloso y fue lo único que aprendí ¿no? y yo decía ok hacemos una feria ¿cómo la hago? ¿no? ¿cómo lo organizo? ¿qué significa? o sea ¿qué? ¿por dónde? ¿cómo? ¿quién lo va a financiar? demás y nadie me dijo cómo y fue darme tropezón tras tropezón tras tropezón y agarrarle ese como que para como Dios me dio a entender y en algún momento el segundo año la primera vez estuvo bien me acerqué hicimos un documento pidiéndole apoyo a la universidad nos apoyaron nos dieron 50 aprobaron un presupuesto de 50 mil pesos para pagar como a los conferencistas o la renta de las mesas la iluminación y demás y funcionó ¿no? y todo bien pero el segundo año un viernes la feria empezaba un lunes y un viernes me hablaron de dirección y me dijeron ¿sabes qué? vicerectoría canceló el apoyo cancela y eran como las 9 de la noche porque el horario es hasta las 10 de literatura se dan las 9 y dijeron cancela todo y yo o sea no puedo cancelar yo ya les dije ya está todo para el lunes y hay gente aquí en Tijuana que desembolsamos dinero o sea de nuestra propia bolsa porque el presupuesto es una cuestión burocrática de que sale el apoyo y demás y bueno cuando salga el dinero nos lo reembolsan y dije yo no voy a cancelar la feria ahorita y aparte necesitamos el evento los estudiantes necesitamos el evento y eso fue la noche en la que a mí se me movió el mundo y dije wow un evento cultural no puede depender de patrocinadores y ese año yo busqué tenemos como tres patrocinadores que eran como en especie le damos comida a los ecosistores o a los moros de servicios sociales y los 50 mil pesos que nos daba en especie la universidad pero cuando me dijeron cancela la feria yo como director bombante de la feria de libro usado sentí que se me caía el mundo y dije no puedo depender no quiero volver a sentir esto que sentí jamás y entonces dije no lo sacamos porque lo sacamos y dije no se preocupe vean qué onda y fue el primer año que saqué mis libros y me traje una cafetera de mi casa y puse no me acuerdo fue la primera la tercera feria fue la segunda y dije vamos a ser los organizadores de la feria éramos seis compañeros de literatura y dije vamos a ser expositores vamos a tener un módulo por parte del comité y vamos a tener venta de libros y venta de café y pedimos un show pedir el permiso para vender café en la explanada de la UABC finalmente nos lo dieron y vendíamos café en diez pesos y empezamos a vender mis libros que ya tenía que decir esto los puedo sacrificar no hay bronca no todo se naras de que la feria no se cancele y me acuerdo porque vendimos quinientos pesos y para mí fue como que me sentía multimillonario y fui y le pagué quinientos pesos a Raquel a nuestra querida Raquel Huerta que falleció hace un par de años que venía a la red de Ciudad de México una plática es editora y escritora y ella dijo René me encanta su proyecto lo apoyamos págame mi taxi de mi casa al aeropuerto me cobra quinientos pesos y yo ingenuo dije quinientos pesos perfecto nomás le doy quinientos pesos y ya y ahora digo no puede ser posible que nada más le doy quinientos pesos a la mujer pero era eso ella vio un proyecto de estudiantes y dijo le pagamos hoteles comida y quinientos pesos que yo me creía el mejor del mundo porque había vendido quinientos pesos en la feria y con eso pagamos esos honorarios simbólicos y dije sabes que si hacemos esto bien pensado no cuarto para las doce podemos generar un ingreso que nos permita organizar el evento y no depender de de la institución no cobrábamos para que los expositores participaran porque pues ya era un dinero lo que gastaban en venir y platicando con ellos mismos y conociendo a los libreros nos dimos cuenta que ellos estaban a disposición el evento las necesidades económicas que haya las repartimos entre todos los expositores y la cubrimos a nosotros asegúranos de que va a haber una sede donde podamos venir a vender libros y la gente siempre pensaba que nosotros le cobrábamos a los expositores pero no es cierto los gastos de la feria los pagaban los expositores y nosotros eventualmente la universidad que si nos había aprobado un presupuesto de cincuenta mil pesos al final nos dijeron sabes que siempre yo creo que en parte fue porque vieron que no cancelamos y eventualmente nos dijeron sabes que si se va a dar el apoyo y perfecto entonces pero ya no dependíamos de eso porque ya habíamos pasado el susto y ahora teníamos este presupuesto como un apoyo para complementar y enriquecer la propuesta de la feria y pasado otro año más que fue cuando dije ok pensemos en esto y empezamos a buscar un espacio para tener una oficina para la feria porque mucha gente empezó a buscarnos pensando que los organizadores de la feria de libros en la UABC eran adultos así de gente mayor que tenían veinte años y pensaban que eran señores de cincuenta o algo así y que la organización venía de Ciudad de México y yo dije no somos estudiantes y dijimos hay que poner una oficina para dar información y demás y así fue como empecé a buscar un espacio que eventualmente se convirtió en el grafógrafo y dije si ponemos la venta de libros y café tenemos un espacio para trabajar dejamos ir al Samuels donde nos corren y no estamos gastando dinero compramos una lata de café y ahorramos un montón tenemos café en un espacio y aparte podemos recibir gente y dar información y para pagar la renta dije ponemos libros en venta y podemos vender café la gente que se asome si llega alguien y vendemos un libro de diez pesos o un café de diez pesos pues es una inversión es una ganancia y yo dije rápido si cada uno paga diez dólares ya pagamos la renta y si vendemos material o algo yo les puedo dar como regresarles sus diez dólares y aparte un porcentaje de ganancia y aparte la feria genera un ingreso y lo metes a un banco llegué con las llaves de la librería le dije recité a mi comité y le dije sorpresa entonces ¿qué es este lugar? la librería y en ese momento me quedé sin comité porque todos se asustaron yo creo no sé porque no era más eso creo que yo lo pensé a mí se me hizo fácil decir perfecto solucionamos todas nuestras broncas y de nuevo eso es algo muy personal yo quería hacer eso y ellos me estaban apoyando porque estábamos estudiando literatura y estaban en una feria de libro organizando la feria de libro pero yo estaba pensando como algo se va a seguir haciendo y era 2009 y estábamos a punto de egresar todos estaban pensando y yo así con las llaves y ellos dijeron no pues yo no le entro y yo dije en la torre y dije no importa pero entonces me quedé con el grafógrafo yo y era un proyecto de la feria para la feria era la oficina de la feria de libro y ahí dije bueno que no cunda el pánico voy a poner libros voy a poner café voy a poder seguir trabajando aquí clic con lo que yo quería a los 14 años la única diferencia es que este proyecto no va a ser mi librería que yo quería como René Castillo a los 14 años va a ser mi librería para tener fondos para la feria de libro usado que organizo porque yo soy el director de la feria y no quiero estar así como temeroso de que no hay fondos para la feria entonces es mi librería pero no es mi negocio como director de la feria de libro usado tenía esta responsabilidad de decir quiero que sea un proyecto rentable autosostenible que no dependa de patrocinadores y vamos y en el camino entendí esta cuestión que dices tú de no estar viendo de dónde bajos recursos y luego por eso muchos proyectos se pierden porque en el momento en el que te quitan el fondo el gobierno te quita el apoyo o el patrocinador no eres capaz de sostener un proyecto incluso cuando son proyectos muy buenos y es una pena entonces hay que trabajar en decir bueno ¿cómo le hacemos para tener proyectos sostenibles y eso no quita que puedas acercarte a pedir apoyos pero no depender a mí no me gusta depender y eso es algo igual quizás a mí no me gusta sentir que dependo de alguien o que alguien llegue y me diga no puedes hacer eso ¿por qué no? el dinero no tiene que ser una limitante para mí y por lo mismo creo que no veo la librería como un negocio porque el dinero no me define y me quedé yo solo con un proyecto y creo que ha sido bueno porque me ha permitido seguir con estas ideas raras o locas que tengo ahorita tú mencionaste algo que se me hace muy muy interesante donde dijiste que venían los expositores de Ciudad de México desde tu perspectiva porque digo a final de cuentas tú eres un nativo de Tijuana creciste aquí ¿por qué Tijuana? es decir en ese lapso nunca te entró como la cosquilla de decir pues a lo mejor otro lugar o a lo mejor me voy al DF pues yo siempre me he querido ir de Tijuana mi mamá siempre dijo no mejor tú eres chilango como que te equivocaste de ciudad yo desde chiquito me quería ir porque para mí Tijuana y hay gente que me odia porque a mí Tijuana no me hay muchas siento yo que tengo muchas carencias en la ciudad porque Tijuana no es una ciudad que tenga propuestas culturales en mi opinión nos creemos como la ciudad más maravillosa en la América del Mundo y la ciudad más visitada y se nota que no has salido de Tijuana en el momento en el que sales de Tijuana te das cuenta los años de retraso que tenemos empresarialmente culturalmente o sea todo no tenemos museo o sea tenemos el Museo de Cera y para mí ha sido ha sido como mi encuentro con gente lo que me ha ido marcando una querida amiga Karina Cruz que fue la chica que me enseñó a encuadernar a mí en Ciudad de México yo siempre teníamos una amistad por el famoso Latin Chat ya estoy viejico y le decía a ver a Tijuana me dice es que en Tijuana no hay nada y era restauradora trabajaba con libros trabajaba en línea restaurando edificios inmuebles históricos y me decía que hay en Tijuana para que yo vaya y yo estoy yo soy tu amigo entonces que vamos a hacer a que museos podemos ir y yo y me acuerdo y no es broma parece chiste pero dije ingenuidad 15 16 años está el Museo de Cera pum bomba y me dijo ajá y como que otro y pensó que estaba bromeando y yo dije pues está el Museo de Cera es lo que yo conocía y dije ah pues en el Secud está el California que está el 90% del tiempo cerrado y que entras y estaba así como bien me daba miedo yo me acuerdo de niño ir y todo así como bien y una musiquita tenue que ponían ya me jugué mejoró mucho tengo que decirlo pero cuando era niño me daba miedo entrar al Museo de las Californias y yo dije pues es que está esto y podía pensar en Balboa Park en San Diego pero eso ya es San Diego y mi amiga no tenía manera de ir y había un contraste cultural muy amplio y me dijo es que tengo la opción de ir a Tijuana a verte que te quiero mucho y me caes muy bien pero no hay nada y aparte de estar bien fea la ciudad de San Juan ni siquiera hay edificios bonitos para ver o me puedo ir a Oaxaca me están pagando todo a restaurar unas ruinas no sé qué vente y dije no como vente a Tijuana y esa esa cosa ese detalle en mi vida personal me hizo voltear a ver a mi ciudad con otros ojos y criticarla y decir yo conocí a Tijuana y la adoraba y dice esto es el mundo y luego me doy cuenta sin haber salido de Tijuana me doy cuenta que para el resto del mundo Tijuana tiene una carencia muy grande y yo dije mi vida personal mis amistades estemos fuera no quieren venir porque no hay nada y me dicen no pues ven ven a Ciudad de México y yo empecé a salir de Tijuana a visitar a mis amigos ahí iba a Guadalajara iba a Ciudad de México cada que podía ahorraba con la pavimenta se veía la cura y me iba y me iba a Guadalajara y era no salir de museos o salir de exposiciones y sea que suave ofertas no cafés ahorita Hipster Tijuana se pusieron de moda los cafés pero hace 20 años están en Ciudad de México espacios bien agradables para irte a tomar un café o platicar y demás yo decía yo no tengo eso si yo quería salir era como ir al Samuels que me encanta porque crece ahí era lo que había o ir al cine y a uno que había entonces y a tres o cuatro librerías y a medida que fui creciendo y que fui teniendo contacto con gente fuera de la ciudad me di cuenta que yo tenía intereses que no estaban cubiertos en Tijuana entonces yo siempre decía que me iba a ir y la librería me ancló a Tijuana de alguna vez no tengo sentimientos encontrados no sé si estoy enojado con el grafógrafo o estoy contento estoy contento porque me ha permitido crecer y creo quiero pensar que me ha permitido aportar algo a la ciudad y que en vez de ser alguien que critica las carencias de la ciudad y se va me quedé a tratar de poner un granito de arena para bien o para mal pero si le tengo un poco de resentimiento que me esclavizó porque quien quiera atienda que la atienda me decían mucho y aquí estoy y de pronto no me voy de vacaciones porque no disfruto porque siempre estoy como que no y que está pasando allá y están atendiendo bien están atendiendo la manera en que yo quiero atender la librería o sea que onda y siempre estoy trabajando yo me voy a otras librerías pero me urge regresar al grafógrafo no a mi casa no a Tijuana me urge regresar y siento que si me ha limitado me quiero ir a estudiar y digo no porque que va a pasar con la librería quien la va a atender de la manera en que yo quiero que la atienda y es un poquito como obsesivo de mi parte y control freak y estoy aprendiendo a delegar con mis compañías que están ahorita Charlie y Eric y decir si yo sé que ustedes pueden entender y van a hacerlo bien pero me cuesta trabajo pero porque Tijuana porque en ese momento y tengo que decirlo en ese momento tenía una relación como muy 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 estable y no me iba a ir de Tijuana ya no me quería ir ¿no? entonces dije me estabilizo ¿no? aterrizo y adulto y todo y ahorita ya no estoy pensando ya me voy pero ya está el grafógrafo ya no me puedo ir ¿no? y me quedé ¿qué necesitaría desde tu perspectiva? porque se me hace muy interesante porque normalmente digo yo soy de aquí de Tijuana también Daniela también es de Tijuana y personas así que hemos preguntado que vienen del sur muchos de que vienen del sur ya sabes Tijuana ¿no? es una ciudad flotante está lleno ¿no? de diferentes culturas lo cual lo hace muy rico en cuestión de personas eso que tú mencionas de que no hay nada en Tijuana es muy común yo también lo he escuchado pero es una oportunidad maravillosa pero es una oportunidad maravillosa fíjate cuestión de perspectiva ahora lo veo así en el momento yo no vi una oportunidad dije pues eso que hay es lo que puedo hacer ¿no? y ahora ya lo entiendo como una oportunidad que por eso los libros vienen porque ellos desde fuera perciben a la ciudad de manera distinta y lo ven como un nicho de mercado inexplorable ellos me dijeron tierra virgen y yo ¿cómo es? y ahora digo no es cierto porque no tenemos la cultura del libro de viejo como en México y en otras partes del país hay un exceso de librerías maravillosamente pero se convierte en un problema para ellos porque todos están o sea hay de una sobre oferta y aquí hay una carencia y hay una demanda aparte entonces ellos vienen y hay una venta impresionante y una neces porque la gente estamos necesitados ávidos de libros ¿no? sí entonces vieron la oportunidad y nosotros teníamos esa necesidad ellos tenían la oferta y la tomaron ¿no? y a mí me dio la oportunidad poco a poco o sea paulatinamente fui dándome cuenta o cayendo en cuenta de esas cosas en el grafógrafo y dices ah ¿sabes qué? pues es la oportunidad de aportar algo te estás quejando de que no te estás preguntando ¿por qué no hay librías así en Tijuana? pues deja de quejarte y pon una ¿no? te estás quejando de que no te gusta cómo funciona este lugar a ver si muy muy a ver hazlo tú yo me quejaba de la feria de libro sabido que no encontraba los libros que eran las librerías que participaban en la feria de libro de Tijuana eran las librerías que están todo el año en la ciudad y con los libros que todo el año yo podía comprar y aparte a veces estaban incluso más caros que en la librería ¿no? y o sea ¿de qué me sirve una feria de libro que no me da algo adicional? entonces ¿dónde están los otros libreros? ¿y por qué no los traen? y fueron como muchas preguntas que yo me estaba haciendo como lector y como estudiante de literatura que me llevaron a decir ah bueno pues deja de estar criticando a ver me acerqué a la feria ¿podemos traer a estos libreros? no pues que no y bye dije te vas a quedar llorando de que no quisieron traer a los libreros que propusiste o vas a hacer algo y dije pues si no quieren pues hacemos una feria de libros específicamente de libros usados dirigida específicamente a los estudiantes en un espacio muy específico que es la facultad o la escuela de humanidades en ese entonces y por eso me aventuré a hacer una feria de libros usados con la maravilla de que los libros respondieron bien y aceptaron venir y en el momento en el que la pusimos en humanidades nos dimos cuenta que empezaron a venir estudiantes de otras facultades y se me cayó la venda de que no nada más eran los estudiantes de literatura los que querían libros había otros estudiantes que tenían necesidades de libros de sus carreras y más allá querían lectura de hecho los que menos leen en mi opinión y en estadísticas que he generado encuestas y demás son los de literatura los de derecho leen un montón entonces había un interés por la lectura en estudiantes de otras carreras y eso empezaba a mermar mi cabeza como que ok esto que te dicen que no hay lectores como que ya no me estoy creyendo este discurso y eso me fue abriendo a mí los ojos y de pronto que oye y puedo traer a mis papás o gente de fuera a ver a veces no pues que el campus está abierto es autónomo si puede venir gente órale chido puede venir gente y empezó a ir a la feria gente que iba de otras prepas se corrió la voz en universidades iban otros estudiantes y el mismo año nos rebasó y la gente oye y después de aquí van a estar como en alguna otra sede o algo y el mismo año tuvimos que hablar y gestionar y el instituto de cultura baja california nos dio chance de ponernos afuera en lo que es el parque que es Benito Juárez la explanada y ese mismo año tuvimos una segunda sede alterna a la UABC y abierta como a también la UABC estuvo abierta al público pero la gente como que de pronto dices parque y la gente va y eso me hizo ok entonces no nada más es mi necesidad como estudiante de literatura la gente en Tijuana tiene este interés y esta necesidad y a partir de ahí la feria tuvo siempre cada año dos sedes UABC como sede fija porque tu principal objetivo eran los estudiantes de literatura y luego una sede alterna y de ahí terminamos con la feria ahorita abarcamos todo el estado y nos vamos por todos los municipios eso te habla de que Baja California tiene un consumo editorial importante es como la piratería si la gente dice que no lee México no compra libros y por qué hay libros piratas tú crees que la gente que hace piratería va a invertir millones en un producto que no se vende y eso tan básico y tan obvio que me tomó 20 segundos decírselo te deja súper en claro y contradice todo lo otro que te dicen cómo es posible que un país de no lectores y de no compradores de libros tenga un índice de los más altos en piratería después de la música y las películas y creo que los libros están por encima de las películas tengo ese dato tendrá que checarlo pero la piratería de libros están dentro de los tres principales objetos de comercio pirata eso obviamente sin rascarle más te dice qué está pasando en México entonces ahí de nuevo por qué no estamos comprando libros en las librerías los estamos comprando en la calle tiene que ver el precio que a lo mejor un libro pirata te cuesta más económico y la segunda pregunta es tú yo compro libros piratas está bien porque el libro es muy caro cuando ves lo que cuesta un libro pirata realmente es más económico hay libros piratas que te los venden más caros que en la librería y de nuevo todo está este discurso que nos vamos como borreguitos entonces la feria del libro empezó así y lo fuimos extendiendo y la feria del libro me llevó a tener esta necesidad de un espacio físico para sostener el proyecto porque yo vi que la necesidad ya no era yo lo que René Castillo necesitaba para su materia de literatura de literatura comparada era que toda mi ciudad estaba diciendo que querían libros y que había una carencia entonces esa responsabilidad dije no puedo o sea no puedo dejar a esta gente sin libros y ahí encontré como algo que yo disfrutaba tenía la oportunidad de organizar eventos y entraba ahí gestión cultural y dije perfecto y la feria del libro en UABC puede generar un espacio para que los alumnos de UABC de humanidades puedan dar sus prácticas de servicio social y profesional organizando una feria del libro en vez de acomodar si yo quise acomodar sillas en un evento que organizaron en el SECUT como sede no lo organizaba SECUT hay que decirlo y pedí dar mis prácticas de servicio social de primera etapa y me pidieron tener este experiencia y yo dije voy a doblar sillas y las voy a poner en la explanada que experiencia necesito para doblar una silla y ponerla pero era un recinto cultural y un evento cultural y dije me estás negando la posibilidad como estudiante de literatura de humanidades de dar mi servicio social contigo plegando sillas en la explanada porque no tengo experiencia no voy a generar una experiencia si no me permites iniciarla y no voy a dirigir ni coordinar nada voy a poner sillas si si no SECUT ¿dónde? y terminé para eso exacto ya sé poner sillas práctica segunda etapa ya puedo poner mesas manteles ya puedo poner el letrellito que dice el nombre del expositor no sé qué tienen en la cabeza pero yo decía espérame y de nuevo yo venía de Estados Unidos donde para grabarme de la prepa tuve que dar un discurso de effective communicator y decir porque era valioso porque yo era un agente valioso para mi comunidad y allá te dicen tú estás preparado para trabajar con tu comunidad de aportar y aprender y aquí te dicen no sirves ni para poner sillas es el discurso al menos yo dije no sirvo ni para poner sillas si tú lo sentiste de esa manera y terminé haciendo una campaña de recaudación de frijoles y arroz afuera convenciendo a la gente afuera en el mercado compre un kilo de arroz y dónelo y póngalo ahí para que después se lo roben los políticos y se lo lleven y lo vendan o sea dije hay algo mal con nuestro sistema educativo y nuestra sociedad hay un doble discurso y tenemos que dejar de seguir quejándonos pero seguir siendo parte de eso tenemos que decirlo y nos vamos a echar en esquema a mucha gente que no le gusta que digas nombres ni nada y dices las cosas si queremos un cambio tenemos que decirlo y no siempre va a salir bien pero vamos a intentar que mejore y yo dije desarrollamos un programa de servicio social primera y segunda etapa y a mis compañeros del comité les dieron las prácticas profesionales finalmente yo liberé mis prácticas profesionales la última parte como director de la feria del libro la cosa que a mí me interesaba el proyecto no por o sea fue como un plus que me dieron pero me interesaba continuar el evento porque yo veía que cubría una necesidad entonces finalmente ya el equipo ya no hubo un comité y desde la tercer feria que fueron tres años que estuvimos en UABC después de eso ya se nos quitó se nos retiró el permiso para estar en la universidad por un drama ahí que hubo este yo estoy yo estoy tachado de ladrón en la universidad porque supuestamente me pagaron 250 mil pesos como director para organizar el evento y hay una página en la UABC donde hablan y que me robé las carpas y no sé qué me fui a Mexicali una amiga me hace un cambio a una Mexicali porque nos patrocinaron dije es un dineral me daban 50 mil pesos para hacer una feria y yo decía tengo 50 mil pesos para gastarme 42 mil en la renta de las carpas es ridículo cuánto cuesta y si yo planeo proyecto hacer esto más años pues mejor compro las carpas pero me dijeron no puedes comprar con el dinero de la institución nada es en especie puedes pagar la renta pero no puedes comprar yo decía Volaris tiene perdón marcas no como que tienes un boleto en especial y yo dije con este con 10 mil pesos puedo traer a 4 personas ida y vuelta me dicen no es que tenemos un convenio con tal aerolínea y tiene que ser con eso porque se paga a través a mí no me daban el dinero es a través de la institución es convenio es política entonces con cada boleto te va a salir en 7 mil y yo no es que con 10 puedo traer a 4 y ahí fue cuando dije no me gusta depender de mis patrocinadores y no me gusta que el dinero me limite y que no puedas gestionar y sacarle provecho a tus recursos entonces yo así okey esto dije this is not gonna work dije ya bye y creo que ese tipo de inconvenientes y de conflictos que yo tenía personales con las maneras en que se hacían las cosas en Tijuana me llevaron a decir bye no quiero nada si te entiendo y vendiendo cafés y vendiendo libros generamos ahorramos algo y me comuniqué pedimos le mostré el proyecto a una empresa en Mexicali y me dijeron te vamos a patrocinar el 50% del costo de las lonas que requieres menso que estoy pedí una lona así súper poderosa que es para antilluvia porque una vez se nos mojaron libros porque las carpas que nos prestaba la facultad de turismo porque humanidades no tenía carpas propias entonces turismo que eran los chidos nos prestaron carpas pero se traspasaba el agua entonces es un relajo y yo dije ok si tengo carpas pero se moja de todas maneras entonces pedí un carponón acá bien suave y dije me van a patrocer la mitad es odioso mover esas lonas porque están pesadísimas porque es industrial y eso te habla de que yo no sabía nada y fui al Home Depot y compré tubos y dije pues qué tan complicado puede ser una estructura con tubos le pongo aquí los conectores iba a cada evento y veía las estructuras y mi mamá ayudándome hacía diseñar carpas y diseñamos todo y compré tubos y compré lonas y llegué a patrocinar eventos de estudiantes de UABC y aún así me tacharon de haberme robado las carpas que no existen que no tenían ellos y dije sabes qué y salimos de UABC porque el director nos a mí como egresado me dijo tú no tienes ningún valor como egresado para esta institución y hay una versión medio turbia y está todo salió en prensa yo hice un comunicado lo tejiversaron lo pegaron hicieron un copy paste hicieron un documento horrible y de nuevo no es la institución era particularmente este director en ese momento y yo dije qué pena que los estudiantes paguen las consecuencias de que por una cuestión de egos de decir este evento así literal fue como que yo no yo no ideé este evento y me dijeron así si tú nos das a nosotros la dirección de la feria el evento se puede hacer seguir haciendo en la UABC pero no queremos que lo dirijas tú y eso fue literal lo que me dijeron y dije ok pero entonces hagan la propuesta de que la feria de libros sea un proyecto como no obligatorio pero una opción para que cuando vayas a terminar la carrera el comité sea de estudiantes y dirijan los estudiantes no tú como título personal de director porque cuando salgas la feria se va a ir la política así y las instituciones son políticas finalmente es mi proyecto y salgo yo y ya el otro no lo quiere continuar y dije este es un proyecto de estudiantes para los estudiantes en el momento en el que tú absorbas como la dirección del proyecto a mí nadie me asegura que la feria se va a seguir haciendo y no es por ti es para los estudiantes y no quisieron y dije aunque no y dije ah bueno pues ni modo y hasta lloré y todo y me dolió pero la feria tiene 15 años y yo estoy seguro que si la habíamos dejado ahí la feria no hubiera continuado porque no permitían que los estudiantes se involucran no me permitieron pasar a a los salones a invitar a los estudiantes a participar en el evento y dije si no estás dispuesto a que los estudiantes se enteren del proyecto no te interesan los estudiantes te interesa decir que tú hiciste un evento te interesa la cuestión de los reflectores que feo y no va por ahí claro y la actual administración y debo decirlo la administración que está ahorita este Mari Mari Fontoya que es la actual directora en humanidades que ella estaba de administradora cuando cuando nosotros hicimos la feria y nos apoyó y todo todo el tiempo fue de las pocas personas que creyó en el proyecto y nos apoyó y ahorita están en la elección y han apoyado muchísimo los proyectos de los estudiantes por eso les digo no es la institución a veces un UABC y no porque finalmente las instituciones son movidas por individuos que tienen una temporalidad ahí hay muchos casos aislados son cosas entonces yo estoy muy agradecido con la UABC no con la carrera literaria no siento que haya marcado como literato pero si me formó en muchos sentidos me deformó y gracias a esa deformación soy lo que soy y me mostró una parte fea que me hizo crecer a golpes y me hizo replantearme muchas cosas y aprender y a lo mejor no vería las cosas como las veo si hubiera tenido todo así como super dado si no hubiera tenido complicaciones yo hubiera salido al paso de la feria con un presupuesto institucional y todo bien bonito y no hubiera aprendido y hubiera pensado que ese era el mundo real y cuando hubiera salido me hubiera topado con que las cosas no son como te dicen los maestros y me hubiera topado con que la feria ya no tenía un presupuesto y gracias a eso el grafógrafo existe y gracias a eso la feria se sigue haciendo porque el grafógrafo de nuevo cuando les dije que no es mi negocio me refiero a que todo el dinero que entra al grafógrafo es 100% a beneficio de la feria del libro entonces del grafógrafo el 50% de lo que se recauda es para pagar los gastos de operación que es la renta el internet que ponemos para los usuarios el teléfono que casi nunca lo usamos y ya hay una etiqueta o sea insumos una inversión para libros y ya hay una etiqueta para poder pagar honorarios teníamos 3 personas ahorita tenemos 2 yo no vivo de lo de la librería estoy malo por ejemplo yo debería de tener una tajada ya para que yo viva como de mi trabajo en el grafógrafo pero siento que todavía es una oportunidad de generar un tercer empleo y no el mío y yo aprovecho y me agandallo del grafógrafo y me cuelgo porque en el grafógrafo yo vendo mis productos editoriales que hago libretes soy encuadernador y restaurador entonces mientras el grafógrafo me permita vender a mí mis libretes ahí yo no necesito más y me da la oportunidad de dedicarle mi tiempo a la librería y disfrutar estar ahí y trabajar el proyecto si quisiera cobrar un honorario seguramente podría hacerlo pero ahorita mi interés es que otra persona lo tenga y formar porque ya ahorita si quiero que la gente vea que la librería puede ser un negocio redictuable y que puedes generar empleos y que es bueno para la sociedad para nuestra comunidad que se abran librerías y que generamos trabajo y que podemos apoyar a jóvenes para que se formen en donde trabaja un estudiante de literatura no un egresado un estudiante de literatura en que trabaja es lo mismo trabajar en el Starbucks o trabajar en el Oxxo o trabajar en no sé cualquier cosa o que puedas trabajar en un ambiente que tiene relación de alguna manera con tu área de estudio ¿no? Sí, tus intereses tus intereses entonces y que aparte te va a permitir crecer quiero pensar como de manera individual y desarrollarte ¿no? de este desarrollo humano del que hablamos si estás estudiando literatura o si estás estudiando comunicación y estás siendo mesero en un bar pues puedes aprender de todo pero no es lo mismo que trabajes en algo que tenga que ver con tu área de comunicación ¿no? igual los de literatura puedes aprender sobre el mundo editorial puedes aprender tener contacto con escritores organizar eventos organizamos actividades es una frega organizar actividades hoy tenemos un evento y son un montón de factores los que hay que tomar en cuenta que de nada me sirve haber estudiado literatura para poder hacer ese trabajo ¿no? tenía que haber estudiado administración tenía que haber gestión cultural este relaciones públicas psicología sí pero es interesante entonces para mí el grafógrafo es como este espacio de como laboratorio ¿no? de aprender y todos los días llego y digo así es esto y a los tres minutos puta no sirve de nada y no estoy mal René ahorita ya abordamos lo que son los negocios el desarrollo personal en cierta parte me gustaría saber en cuestiones de idiomas que lo que te comentaba que es parte de también de CAD hoy decidimos invertir el proceso porque se me hizo súper interesante el modelo que lleva una librería y el que la gente entienda o comprenda que muchas veces también la parte del desarrollo personal no solamente los números las finanzas y todo esto es lo que mueve un proyecto ¿no? que lo hace que sucedan muchas cosas ¿no? el hecho de que tengas esa disciplina esa constancia o esa inteligencia emocional muchas veces como para poder llevar un proyecto y poder hacer lo que funcione ¿no? pero dentro de lo que son los idiomas ¿cómo te ha complementado a ti tanto a nivel personal como profesional? ¿cuántos idiomas sabes? no más dos español inglés español inglés y de nuevo ¿no? son características mías que también me moldean como lector batallo mucho para tengo un problema de retención de información curioso no sé por qué siempre digo que tengo mala memoria y para mí haber estudiado literatura es horrible en el sentido que he leído muchísimos libros pero en mi cabeza todo es un solo libro nunca me acuerdo del auto soy muy malo con los nombres por ejemplo entonces para mí algo que pasó en una novela de García Márquez está unida con un fragmento de Pedro Páramo de Juan Rulfo y yo hago un novel eso sí tengo un novelón en mi cabeza en suave pero tiene que ver he tratado de aprender otros idiomas y luego se me va estaba estudiando japonés que me encantaba y lo dejé de practicar y ya porque en algún momento me iba a ir a un otaku así como bien de hueso colorado vendía piratería en sobre ruedas por cierto de anime porque no había mi tirada primero era tener una tienda de cómics que no había en Tijuana y luego hablé con los del BIS y me daban como 30 centavos mexicanos por cada cómic que vendía y dije ¿hace cuántos años te mueve eso? porque ahorita está súper de moda no, ahí está de moda pero estoy hablando hace 25 20 no sé yo tenía ponle que entre los 14 y los 18 todavía no era considerado tan cool no era tan cool me contacté una vez con los del Samur y dije es que ya no tienen la edición de los cabellos de Zodiaco y me contestaron del Samur ya no se va a reeditar y contacté a los que publicaron y me dijeron ya no se va a reeditar y yo yo ahora se los compro y los vendo y ahí quedó mi carrera frustrada de vender anime y terminé con librería pero nada más sé inglés español y el japonés me gustan pero soy muy es una amiga que es maravillosa y que debe estudiar doblaje porque se le da una facilidad tremenda para la entonación el ritmo no sé yo no puedo como que me da ataque de risa no sé me frustro no sé no se me da me encantaría debo de si me quiero poner como esa meta de aprender otro idioma sufro mucho cuando leo algo por ejemplo mi libro favorito es Farbeuf de Salud Elizondo y vienen muchas partes donde están en francés y como mediador de lectura por ejemplo horrible que estoy leyendo al micrófono o quiero leer ese libro al micrófono o en una lectura en voz alta y dije este no porque como viene en francés no sé ni cómo masticarlo y es diferente la experiencia que tienes leyendo un texto en el idioma original y a veces la traducción es muy buena pero no es lo mismo y a veces tienes la traducción en español pero por cuestiones de estilo literario si dejan cosas en el otro idioma en este caso en francés y ahí es cuando digo chin si debí haber hecho caso a mi mamá y haber estudiado francés me encanta el portugués es lo más que me metí a estudiar alguna vez pero también algo tengo que cerraron la clase porque éramos muy pocos y ahora sí el duolingo no sé qué dije me voy a meter a estudiar no sé en algún momento igual vengo aquí con ustedes para que me enseñen algo y por lo mismo tengo estas ganas de que en la librería tengamos este espacio como de conversación y me gusta mucho escuchar a otros hablando otros idiomas creo que soy más auditivo en el momento en el que los escucho se me va a ir pegando como si yo llego a Fíjate que y hablo como chilango entonces a lo mejor por ahí va la cosa pero platicaba un poquito con creo que fue Charbel si mal no recuerdo pero puse este ejemplo a lo mejor lo pongo en muchos más episodios porque se me hace muy bueno este ejemplo el hecho de como la gente muchas veces cree que estudiar inglés otra vez lo elitista lo que tú decías te va a hacer mejor un mejor trabajo te va a hacer viajar charala charala pero no se dan cuenta que muchas veces no se trata de ser mejor sino de poder tener acceso a la información eso que dices tú es súper interesante como traductor que ya no lo ejerzo desde hace muchos años pero como traductor yo me di cuenta de una cosa que existen muchas lagunas en el lenguaje y esas lagunas a veces no se logran traducir existen esos gaps que no se logran traducir y te pierdes de esa información que ese autor te dio en el idioma original y el inglés digo si te vas a cada idioma pues obviamente el japonés pues tiene muy buenos autores el francés y todo pero el inglés en particular creo que es del que más consume mucha gente y creo que es el que más te ayuda no solamente en libros sino también en podcast que ahorita está yo por ejemplo he aprendido muchísimo desde que explotó el podcast porque también soy muy auditivo y me gusta escuchar y también ver los episodios entonces aprendo mucho cosa que mucha gente dice no es que yo no puedo porque estoy haciendo otra cosa no es que yo tengo que poner atención yo también a lo que me están diciendo entonces está muy interesante esa parte de como el el idioma fuera de que sea el inglés o cualquiera te ayuda muchísimo también para poder tener ese acceso a la información en tu caso pues obviamente eres bilingüe ¿cómo te ha ayudado? porque antes de empezar a grabar me contaste una historia que se me hizo muy interesante que te dije ahorita te voy a preguntar con Diana una inglesa ¿no? me dijiste es interesante de entrada soy bilingüe porque creo que de nuevo Tijuana ubicación geográfica es hasta donde yo entiendo es como muy natural que la gente en Tijuana hable inglés porque estamos en frontera y mi mamá de chiquito así me llevaba tres horas a la clase de inglés después de la primaria ¿no? y lo odiaba yo y ahora se lo agradezco porque está bien ¿no? y nunca me ha gustado mucho el inglés se me hace un idioma así como digo desabrigón ¿cómo puede ser? sí, simple y creo que también por eso mucha gente lo consume porque el español por ejemplo es riquísimo ¿no? tiene unas cosas súper complejas no digo que que el inglés no sea complejo ni nada pero sí está como sí básico no básico sí está plain la neta ¿no? y creo que eso hace que más personas no puedan este hablar para mí como hablante no sé en inglés también eso me cerró muchas puertas y siempre me preguntan ¿qué puertas me ha abierto el inglés? y yo digo pregúntate cuántas me ha cerrado si viajas a Europa había ciudades donde les hablabas pues no vas a hablar en español las hablan en inglés y no te hablan porque tienen un odio hacia Estados Unidos ok y entonces el lenguaje el idioma era una barrera política cultural y te trataban mal ¿no? entonces yo me acuerdo llegar a lugares en Venecia y me acuerdo que entré a una a una librería y encuadernaba un señor que el oficio de encuadernación allá es maravilloso y yo estaba así embobado y quería hablar con el señor y le dije pues le hablo en inglés y me volví a hablar con un odio y me dijo American y me hizo así con la mano ¿no? y yo no mexicano mexicano oh mexicano y me empezó a hablar y yo no le podía entender ni más pero dijo mexicano repitió mexicano y la expresión del hombre fue completamente distinta fue como ah mexicano pero si te queremos chido americano salte de mi tienda y yo dije no vuelvo a hablar inglés aquí para adelante y yo sentía que todos los franceses me gritaban pero bueno entonces es interesante porque me ha tocado como las dos cosas en la librería por el pasaje va mucho turista y a mí no me gusta hablar inglés y luego aparte como que la falta de práctica y todo eso no bien gangoso que hablo pero si me ha permitido comunicarme con turistas que llegan y que dicen ah english no pues y ya y entonces contactas y conectas con gente con la que la barra de lenguaje hubiera sido diferente ahora en este caso llegó hace dos días esta chica inglesa que te comento se llama Dayan y me estaba contando toda su historia de como llegó a Tijuana y todo y que ya se quiere ir porque me dicen que la han tratado que los mexicanos han sido muy muy groseros con ella que te dicen que te quieren ayudar pero no te ayudan y dije que dije estoy que pena que eso sea como tu tu encuentro con mi país pero también lo entiendo tiene que ver también la zona no sé pero estamos platicando y fue increíble porque por ejemplo mi otro compañero no habla inglés y es uno de mis así ahorita mis tareas es ponerme a practicar inglés con él leer todo porque ella no se podía comunicar con él y no podía él no podía decirle de qué se trataba el espacio ella quería tenía un montón de preguntas y nadie la podía atender porque no hablaba en inglés y en ese momento en el que estábamos no había ahí gente que hablara inglés y volteó y preguntó y yo le digo que ah pues sí y terminó en que si yo no hubiera estado en ese momento o no hubiera habido alguien que hablaba su idioma ella se hubiera ido y llevaba tres maletas y iba cargadísima y ahí hubiera quedado pero terminó siendo alguien que ha regresado todos los días y me ha preguntado más cosas que nadie este año sobre la librería porque ha tenido curiosidad por el proyecto y terminé sabiendo que estudió literatura inglesa que hace muchas cosas o sea no es una persona homeless terminó en la situación de calle en Tijuana por diversas razones pero es una persona con una formación y con un intelecto que dices tú deberías estar y le dije hay que hacer algo aquí en la librería puedes venir y leer leerle a la gente en inglés podemos platicar de literatura y para mí poder entrar en esa plática simplemente hablar de literatura con alguien no hubiera podido hablar de literatura con ella simplemente por el hecho de que no hablamos el mismo idioma y ayer que yo estuve saliendo de la librería cuando regresé y me di cuenta que tenía ya todo el día trabajando en el segundo piso estaba haciendo unas cajas ahí que estaba interviniendo y subí y le dije hoy quieres café y me dijo gracias me dijo ya Eric ya me dio un café hace rato y dije perfecto y luego le pregunté cómo estuvo esa cómo se comunicaron entre que ella está tratando de aprender español y entonces y pudieron o sea entendimos ¿no? café no sé cómo se lo dijo no estuve digo no está tan complicado eso pero es interesante cómo la gente buscamos la manera de conectar y buscamos la manera de comunicarnos a pesar de nuestros sí creo que esa es la clave ¿no? como el que lo hagas a lo mejor yo siempre digo que cuando vas a aprender algo sea lo que sea tienes que tener como lo tienes que tener como arraigado a un nivel más profundo como por ejemplo un idioma el hecho de que signifique algo para ti para que pueda estar presente en tu día a día todos los días como eso ¿no? Dayan ayudar a Dayan es como pues me hace de alguna manera hablar inglés aun cuando dices tú pues es que no me gusta ya lo estoy practicando ¿no? y de pronto me preguntaba cosas y decía esa palabra nunca la como que no la uso como son cosas muy específicas del trabajo que hago con libros y no es algo que no sé no cruza al otro lado y cuando me cobran algo me piden ese tipo de vocabulario sin lenguaje técnico ajá entonces dije ¿cómo carajos le explico que hago esto ¿no? y le decía no sé cómo se dice en inglés y ya le trataba de explicar en español y decía ah ok como esto y yo ah pues sí más o menos y es esa confrontación conmigo mismo y con las barreras de mi idioma o de mi conocimiento esa labor del traductor sí sabía muy bien que estuvieran ahí no quieren estar en el graforo de traducción y es interesante porque es eso imagínate que yo que yo hablara francés o alemán o ruso o japonés son los que más llegan turistas en la librería y no es igual que yo te pueda decir ah bienvenido la primera vez que vienes y te dé todo el speech acá de qué es el grafógrafo y lo que hacemos a que te lo trate de explicar a regañar así como que no sé cómo cuando hay una barrera de lenguaje claro y qué suave que esta gente pasó por el grafógrafo qué pena que no les pueda decir más y ahí es cuando chín esta vida sabe en algún momento utópicamente dije voy a ver quién me puede hacer me acuerdo que en el museo Lourdes te dan los audífonos y lo puedes poner en tu idioma para ver la exposición y tener todo el discurso en tu idioma y yo decía qué maravilla y alguna vez le dije a alguien a la librería vamos a conseguir unos audífonos hablamos con amigos tengo amigos que son traductores y les voy a pedir que grabemos un discurso sobre el grafógrafo en diferentes idiomas conseguimos las esas para que cuando vengan en vez de que esté yo había días en que yo decía ya por favor una grabación a la que le ponga play porque ya me cansaba y me hartaba de decirle lo mismo y repetirlo y repetirlo a cada persona que entraba y yo soy un platicador parlanchín y de pronto me daba cuenta que a la décima persona ya no le había dicho todo ya como que me bajaba la pila y chino le dije esto y dije ya está lo grabamos lo tenemos en español y lo tenemos y que es hora que puedas entrar a una librería y rompas esa barrera del lenguaje porque te dirán pues bienvenido y te den un o una ahorita ya sería como una aplicación sería interesante una aplicación que puedas escanear como que un mensaje traducir una línea de bienvenidos a la librería en diferentes idiomas y un código QR que tú llegas y lo picas y automáticamente tienes una app donde te dicen te hablan de este espacio físico y la historia del proyecto en tu idioma apuntemos eso porque está bien y eso sería aplicar tecnología a una librería y también pensar en ser inclusivos porque hablamos de la inclusión como que tienes rampa y dicen que pues sí pero que es la inclusión o que es pensar en que seamos accesibles que eso es otro tema o eso es lo que quiere aprender a leer claro entonces tienes libros en braille tienes audiolibros la gente ay audiolibros y no yo el libro bueno pues a veces no es una opción es una necesidad entonces en ese sentido no podemos hablar de espacios inclusivos si no estás viendo toda la y ahí entra mucho la cuestión de los idiomas con ustedes y las traducciones todo tiene que ver con los libros y las librerías insisto podemos hablar de cualquier tema y te voy a encontrar la manera de vincularlo a las librerías eso creo me gustaría realmente hacer como en un futuro hacer una segunda parte porque creo que hay muchas cosas de las que podríamos sondar todavía más a profundidad de hecho hubieron muchos ejemplos donde dije voy a morder la lengua porque yo también voy a empezar a hablar y hablar y hablar y yo también soy bien parlanchín perdón pero sí luego lo que voy a hacer para no acaparar también esos pases en su podcast invitarlos a hacer una plática o algo con el grafógrafo no claro no digo al final de cuentas se trata también digo el podcast por eso nos gusta tanto este formato porque podemos hacer lo que no hacíamos cuando hacíamos videos de 5 minutos sabes es como es que no capta la esencia de todo lo que quiero decir de todo lo que a veces ni siquiera estamos grabando y estamos cotorreando aquí Daniela y yo pero René muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esperamos que se pueda hacer una segunda parte o en el grafógrafo también yo encantado yo te dije estoy puesto el grafógrafo lo pueden encontrar como el guión bajo era no el guión bajo grafógrafo grafógrafo en instagram y en facebook también como el grafógrafo también sacamos twitter en su momento ahí está la cuenta casi no lo uso pero está vinculado supuestamente todo lo que vinculamos en instagram es que no me alcanza el tiempo todo se publica también en twitter entonces ¿están más activos en instagram o en facebook? estamos más activos en instagram tiene que ver con los algoritmos de facebook y las cuestiones de que te vendan publicidad tenemos más usuarios más seguidores en facebook pero porque facebook tenemos 11 años con la cuenta instagram tenemos menos entonces pero curiosamente nos dimos cuenta que el alcance que tienen nuestras publicaciones en facebook son mucho menores precisamente por los algoritmos que quieren que ya paguemos publicidad y todo esto y que está muy segmentado entonces instagram nos ha funcionado más como para tener una interacción con los usuarios y en facebook las publicaciones que hacen ahí nos ven pero si hacemos en vivos tiene mucho mayor alcance que los en vivos de instagram entonces estamos usando las dos plataformas tratamos de no dejar ninguna del lado pues ahora sí que la plataforma eso también es una manera de consumir la librería virtualmente hay usuarios de instagram y hay usuarios de grafógrafos de facebook perdón entonces ahí están las dos tratamos de no dejar a ninguno desamparado pues aquí renee les acaba de dar un tip para los que van iniciando su emprendimiento intentar enfocarse en instagram por la cuestión del algoritmo pero eso es con decir tengo una amiga de su página nadie la pela en instagram pero en facebook le ha ido súper bien es que depende del giro del negocio el giro de los usuarios y la manera en que te comunican es importante súper interesante el podcast con renee muchísimas gracias renee nuevamente a ustedes muchas gracias y nos vemos a la próxima y nos vemos